Hola, XCOM. Y como siempre, ¿y eso que lo jugamos ayer? No me acuerdo de qué estábamos haciendo. Esto estábamos haciendo probablemente. Matamos al alienígena este y no nos dio cadáver, o sea, su cadáver no nos valió para nada. Al que era como el mecatoide. Y eso. Y quería ir yo aquí. Ah, sí, y esto es territorio del cazador. ¿Pero descubrimos a la asesina? No hemos descubierto a la asesina todavía, ¿a qué no? Estaré en América, seguro. Qué bonificación de continente. No, no me vale para nada. Vale. Ah, tengo un Limit Breaker. Eso era... Sí, lo de uno de los soldados. Kimon era el que lo tenía. Le puse la esfera... Cheto, guay. ¿Dónde estás? ¿Dónde te escondes? No puedes estar tan abajo. Aquí. Sí, vale. Es que esto le va a venir bien. Vamos a hacer el cazador cazado hoy. O eso es mi idea. Ah, estamos investigando el cerebro del códice. Por lo tanto, lo tengo en investigación aquí. Y aquí estoy investigando las coilgun avanzadas, que va a ser interesante. Y debería estar construyéndolas, efectivamente, el coil rifle y el subcoiler. Pero... También querría construir la pistolita. Que se llamaba... En lugar de coil se llamaba Gauss, por algún motivo, me parece. Tengo 13 dineros. No sé para qué mirona. Vale. Construyendo repetidor de radio, pero también quiero esos... Esas aleaciones que me acaban de aparecer. El Proyecto Avatar se está riendo de mí, un poco. Pero vamos a construir esto que me dará más dinero. Hablando de dinero. 11. Tú te caes, Mr. Proper. No te he visto a ti matar al mecatoide este biológico... Biomecánico. Te has cambiado ya de traje. Será desgraciado. Creo que este es su segundo traje. Sí. Es distinto. Me cago en... Cuando llegan a la mitad es cuando cambian de traje. No parece que haya llegado. Parece que falta un pizcajín. Pero se ha cambiado de traje. Cuando cambia de traje significa que tienen más mejoras y son ligeramente mejores. Tiene más de un traje, claro. Cuando matamos al brujo tenía el segundo traje. Vale, datos. Tengo pa' aburrir. Pero me hace falta desvelarlo. Vamos a ver. Los elegidos refuerzan sus refuerzos para bla 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 capturar a soldados. Si están muertos no me capturan. Y los alienígenas ocultan bla 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 para poner sin caras me da un poco igual. Así que contrarrestaré el evento oscuro sin saber cuál es. Eso es todo. Necesitamos más investigaciones de estas. Aunque ahora que lo pienso la velocidad de investigación de todas las armaduras aumenta un 15%. No es completamente inútil. Porque aún nos queda un cuarto rango de armaduras que investigar, si no lo recordáis. Que lo sepáis que hay un cuarto rango de armaduras. Pero me hacen falta cadáveres de... Sectópodos. No, perdón. De Sectópodos no. De estos, joder. Que van a aparecer más a partir de ahora. Andromedones. Maldita sea. Pero bueno, que sí, es un poco tontería. Creo que como estoy, estoy bien. 13 suministros. Tentador. Pero esto me desvela una cosa. Los suministros que no cojas se van acumulando. Porque deberían ser 11 suministros. Pero son 11 más los dos que me había dejado ahí. Así que yo por 13 suministros no me levanto de la silla. ¿Sabéis lo que os digo? Es cuando ves una moneda de un centímetro en el suelo y dices... ¡Eh! No voy a agacharme. Pues creo que es el mismo caso. A ver si consiguiendo más... Esto va a ser bueno. A ver si consiguiendo más... Territorio, sobre todo. Y las radios que estoy construyendo. Pues eso, sería bueno. Y en cuanto pueda. Pero quiero hacer esto primero. Voy a por los aleaciones y eso. ¿Por qué tengo tan pocos suministros? Porque tengo pocos territorios. Los elegidos me han jodido varios territorios varias veces. Y tengo demasiadas instalaciones. Recordad que hay más instalaciones con más mejoras. Con los mods. Sobre todo con más mejoras. Con más ranuras. Y las mejoras tienen coste de mantenimiento. Y el coste de mantenimiento me lo tienen que quitar de algún lado. Así que somos pobres. Lo que sí que tengo que ir es al mercado negro. De inmediato. ¡Ey! ¿Estabais haciendo esto? ¡Buen trabajo! Pero hay que ir a por el cazador ya. ¡Uh! ¡Eh! ¡Uh! Y datos. Que aunque tengo un millón. Los suministros va a ser una buena cosa que empezar a investigar. Contactos con la resistencia tampoco está mal. Buscarle una... A ver. Podríamos buscar una debilidad al cazador. Pero para eso tengo que prescindir de comandante. Ah, sí. Ahora sí que recuerdo lo que faltaba y lo que fallaba. Pasa que Koenig está entrenando vínculo y va a atar... No. Este es el vínculo de nivel 2. Este no va a tardar mucho. Ahora volveré aquí. Tal vez reduzca más los progresos del avatar. O consiga... Esto. Localizarlo. Creo que localizar las bases significa que dejan de aparecer. Así que tal vez... Es que no sabía muy bien cómo funcionaba lo de localizar la base. Localizar la base creo que es cortar la comunicación. Es como eliminarles. Pensaba que habría una misión especial y debería. Y seguramente en el futuro el que ha desarrollado este mod quiera hacer una misión especial. Para luchar contra cada una de las facciones para eliminarlas. Pero me parece que ahora mismo con hacer la investigación eliminas a la facción y ya nunca vuelve a salir. Y porque ya no nos aparecen... Algunas de las facciones ya no nos aparecen nunca jamás. Y nunca nos van a aparecer, me parece a mí. Así que por un lado... Es bueno, pero no me fastidian mucho. Quiero ver nuevas facciones. Es entretenido. A lo mejor no hago estas misiones nada más que para que nos salgan para ver la variedad de enemigos que puede haber. Hay facciones bastante interesantes. Como los tíos que se inmolaban el otro día. Eso fue interesante. Pero... Probablemente vaya a contratar con resistencia recursos porque no tengo. O sea, o aumentar ingresos o ingresos directamente o... O no lo sé. Como ahora mismo tengo que desarrollar nuevas armas. Vamos a pillar los dineros. Ninguno subió de nivel, ¿no? No puedo llevarte. Y tú, la otra se está quitando rasgos negativos. Puedo llevarte a ti con el Skirmiser, Jeviala. Y no pienso sacrificar a un ingeniero. Si os lleren, lloráis. Entendido, comandante. Mis seguidores agradecerán el apoyo de sus soldados. Vale, lo más importante. Tiempo. Ah, lo ponía aquí. Siete días y dieciséis días. Precisamente para Mr. Kimón. Y Jack Sparrow. ¿A quién quiero llevar a esta misión? Tengo que llevar a diez personas. Uno, dos. Necesito que tú estés disponible. ¿Y tú? ¿Estás en operación encubierta? Ah, porque necesitaba comandante, claro. Vale. Así que mínimo quedan cuatro días aún. Luego. A ti no te puedo llevar. Este elegido no le cae bien. Así que debería llevar a Mr. Kimón si pudiera. Tendré que... Aunque, bueno... Hombre, necesito curas. Y ahora mismo, si no llevo a Cirila, no llevo a su compañera, que es... Ah, no, perdón. Su compañero es Jason Momoa. Vale, nada. Tendría que traer... Alguien para que cure. Dos personas me gustaría. Luther podría venir, aunque necesita siete días. Junto con Perico el de los palotes. Ha. Interesante combinación, pero sí. Lástima es no poder llevar a... Mr. Kimón con Jack Sparrow por las curas. Y porque, hombre... Extraer cadáveres y todo eso. Aunque no sé si extraer cadáveres funciona en la misión del cazador. Porque si os fijáis, la misión del cazador son dos mitades. Y si os fijáis, cuenta como dos misiones distintas prácticamente. No sé si los cadáveres que extraemos en la primera parte de la misión funcionan y nos los llevamos. Porque matamos un Andromedón, pero no tenemos cadáver de Andromedón. Que me hubiera servido para investigaciones e historias. Así que eso. No sé si extraerlo funcionará. Porque esa misión es de un tipo especial. Pero a lo que íbamos. Oye, ¿he conseguido algo de dinero? Sí. 53. ¿Será suficiente? Para hacer la pistolita. Porque seguramente al pistolero lo traigamos. Pero hoy mi meta es matar al cazador. Seguramente hay una misión antes de la del cazador. Así que tampoco podemos perder muchísimo el tiempo. Eh, eh, eh. Te he visto, te he visto. Estás por aquí. Ajá. Pistola Gauss. 31 suministros. Me vale. Los... Os habréis fijado. Las armas cuestan menos suministros de desarrollarlas. Que si generaras todas a la vez. Eso es una particularidad del mod. Que en lugar de evolucionar las armas sean independientes. Pero en así los precios... Habría que ajustarlos un poco. ¡Ey! Es verdad que estábamos haciendo esto. Santa madre. No me acordaba ni ya. ¡Oh! ¿Recordáis cuando ten... Ah, ahora tengo menos 44 ingresos. ¡Oh, mierda, el dinero! Porque me hubiera gustado hacer esto. Segundo compa... ¿225 y 5 de energía? ¿Que la energía te crees que es gratis? ¿Y 50 de coste de mantenimiento mensual? ¡Auch! Tenemos que atracar un banco. Pero mientras tanto voy a poner... A Jason Momoa. La otra además está entretenida. No sé haciendo qué. Pero pondría este que es el... La parejita del otro. Sí. Pon algún científico. De hecho pondría dos científicos. No puedo. Buen trabajo. A ver la barba en blanco cómo le queda. Pero la de los pelos raros tendremos que meterla más adelante. Por no hueco, no dinero, no nada. Como siempre. Y a ver si examináis el cerebro del codice de una vez y puedo volver a investigar y esas cosas. ¿Teníamos desarrollada el arma Chetoway del tío este que va a ser siónico? Creo que sí, ¿no? Sí. Creo que ya lo comprobé y tenía la duda también la otra semana. Ayer. Ayer. No es la otra semana. Fue ayer. No tengo memoria. Vamos a seguir golizmeando. Pero necesito dinero así que tengo que ir al mercado negro urgentísimo. Tenemos la del brujo. No, el arma me refiero. El brujo no me dio su arma. Recordar mods. Las cosas funcionan distintas. Macho, el mercado negro está tan cerca pero a la vez tan lejos. ¿Y esto cuánto expira en 10 días? Va a estar un poco apurado. Espero que no salga ninguna misión entre medias. Ah. Uy, explotó. Fin. Oh. Ah. Duplicadas. Vortex era mejor que Doom, ¿a que sí? No me acordaba que me daban esto. Más dinero que gastarse. Maravilloso. Pero tengo armas ligeramente mejores al máximo cuerpo a cuerpo que a desarrollar. Y solo las katanas. Curiosamente no las hachas. Interesante. A lo mejor las hachas quitan más de base por ser hachas. Pero no te dan tanta movilidad. Es que casi nunca uso hachas. Eh, investigación. Ya que has vuelto, no me seas vago. Si tenemos que investigar aquí cositas. Dos de los cadáveres que extraímos. ¿Qué preferís primero? ¿El bioasalto o el chamán arconte? O el arconte chamán incluso. Creo que tienes pocos mods, deberías poner más. Estoy queriendo poner más mods. Pero tengo que terminar la serie antes de poner más. Tengo ya ojeados varios. Y cuando digo varios quiero decir tanques. Eh, chamán, chamán, el chamán, 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 chamán. Ah, sí, es verdad. Misiones de la historia. ¿Os acordáis de la historia? Yo tampoco. Oh, dinero. Mierda, ahora me... Justo lo que necesito para mejorar los iónicos. Curioso. Muy lejos. Pero tengo que venir a Nueva Indonesia de todas maneras. Así que me pilla un poco de paso más o menos. Tengo que establecer contactos y mejorar cosas. Sigamos a lo nuestro. Ey, buen trabajo, robot. Ha resultado herido. Eh. No tiene sentimientos. Lo que sé sobre los elegidos es que tengo que ir a pegarle una paliza. Enseguida. Primero. Si no los importa. Me podríais... Esto no es la primera vez que me lo aparece aquí, ¿verdad? Lo de excavar. Si no quiero decir ya está todo excavado. Querría aumentar suministros o ganar un contrato con resistencia. Puedo hacer varias en este mismo mes. Así que resistencia. Sargento. Y que no tenga que llevarlo a la misión. Te ha tocado. Lo he echado a suerte si te ha tocado. ¿Y quién? Ah. Mr. Seth. No puedo llevarte... Estúpidas heridas leves. ¿Por qué me han herido al robot? Podría esperar cuatro días. Al fin y al cabo... Pues este mes está más o menos... No quiero llevar a nadie que pertenezca al equipo A o al equipo Z de los que de vez en cuando se utilizo, pero aún así son buenos. Prefiero llevar a los Descartes. Y todos estos en alguna ocasión sí que han pisado el terreno. Y han hecho cosas. Y de vez en cuando hemos contado con ellos. Con Mr. Seth ha hecho cosas. De hecho tenía equipación para correr y todo. Lo cual hay riesgo de emboscada, ¿verdad? Ah. 25 suministros en otra ocasión no sería mucho dinero, pero en esta ocasión me jodes. Aumentar dineros tiene menos peligro, ¿eh? Pues creo que lo voy a hacer esto primero y ya está. Aunque Mr. Seth ahora sabe correr y creo que no lo vamos a tener que llevar a la misión chunga. O tal vez sí, porque no tengo granadero. Hombre, son cinco días. Para cinco días a lo mejor ha vuelto. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Tenemos que hacerlo en algún momento, de todas formas. O sea que... Y esto a lo mejor lo puede que lo utilice antes. Que estoy haciendo muchos contactos. Ahora. Como haya emboscada. Te toca poner en práctica lo que has aprendido de correr como un loco. Echaré de menos ese dinero. Tenemos que ir al mercado negro. Ante ayer. Municiones. Ok. Que sí, que sí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, mierda! Necesito más dinero. Lo bueno de las armas Coil, ponerlas el último rango... Lo pongo... Solo poner el último rango. Normalmente en Long War el último rango es el alienígena. Las de plasma. Pero es que estas me gustan más. Así que eso. Y solo las he puesto que sean marginalmente más buenas que las de plasma. Pero el caso... Lo bueno es que no tienes que hacer tres investigaciones como las de plasma. Con una investigación haces las avanzadas y ya está. Así que podría existir la posibilidad de crear una deliciosa escopeta. Para metérsela por el culo y darle vueltas al cazador. A ver qué pasa. Lo que viene siendo por la ciencia. Y voy a hacer la investigación del otro bicho este. Aunque a lo mejor debería hacerlo con Taigan. Para que se vea las recompensas que nos dan. Y al fin y al cabo... Tampoco va a tardar mucho tiempo, ¿no? Pero el caso es que necesito dinero para las escopetas. Pero ya. Pero necesito... Hacer lo de la radio. Mira, investigadlo vosotros. Pero Taigan se va a quedar sin nada que hacer. Como no conseguimos llevarnos nuevos cadáveres... Las investigaciones se acaban. Menos 44 manda huevos. Terminar ya. Hemos tenido éxito. Dejar de hacer cosas. Gracias por el dinero. Eso sí. ¿Queréis iros a... Aumentar ingresos? Porque la orden de la resistencia tampoco me interesa tanto. Ah, coño. Hay reducir progreso de avatar. Pero no me pidáis más dinero. Asquerosos. Secuestros. Y otra posibilidad de que haya... Secuestros. Si recuperamos a la ninja del hacendado... Podría haber traído a dos ninjas que no los iban a ver. Ala. Joder. No quiero más capturas. Hay muchas posibilidades de emboscada. Tenemos dos misiones... Con posibilidad de emboscada. Creo que antes de ir a por el cazador vamos a ver una bonita emboscada. Casi sin duda. Y dejar de sacarme los cuartos. Que no me sobran precisamente. ¡Oh! Chaleco de nanoescama... De nanoescamas biológicas. Que seguramente no creen jamás. En la vida. Y vosotros ya no tenéis nada que hacer. Tomaos un descanso. Y taigan... A ver si... Eso es. Me investigas nuevas cositas. ¡Oh! Escudo mental avanzado. Además de tener... Ventaja para la voluntad y todo esto. Y que no te controlen mentalmente. Te cura. Tiene una ventaja... O... Sí, creo que te cura. O tienes más vida o te cura. Yo creo que quiere decir que te cura. Mejoras intercambiables. Esto ya lo tengo en el juego base por mods. No debería aparecer esta ventaja. De igual, hazlo. Tampoco tienes nada más que hacer. Vale. Como siempre, necesitamos dineros. Buen contacto. Ah, y las modificaciones de armas van a ser más mejores. Fantástico. Mercado negro. Dame los cuartos y me pongo a construir como un loco. Y seguramente haya que rescatar a la gente. Dame, 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 dame. Tengo datos a casco, porro. Pero me están subiendo los precios de las cosas o me he vuelto yo loco. 50 por los... Por lo otro me parece que te has pasado. Me regalan un necromago. Bueno, regalan 100 datos. Que parece que tengo muchos, pero pensar la cantidad de contantos que voy a tener que hacer. Esto no recuerda qué hacía. Qué me daba armadura, tal vez. O blendaje ablativo. Eh, perdón. Vender. ¿Qué nos sobra? Un sectoide. Eso es todo. Como ya digo, de los soldados normales no me puedo librar por las armaduras. El agua quizás sea de energía. A lo mejor se ha quedado anticuada ya. Pero por si acaso me quedaré con ella un poquito más. Los soldados, como ya digo, no puedo librarme de ellos. Oye. Ahora que lo pienso. He visto por aquí un cadáver de biomonias. De bicho del pantano. Estaba por aquí en alguna parte. Tengo que desarrollar el otro botiquina. Que sí, no lo he desarrollado. Míralo, aquí está. Los bioperdidos no sé para qué demonios sirven. Los podría estar vendiendo. Una víbora. Los trajes de araña no se tocan. Aunque ya se van a quedar anticuados. Las cosas de placas y de araña y todo eso. Deberían poder empezar a venderlos. Pero hay gente que todavía no ha pasado al rango 3 de armadura. Así que no debería. Por si las moscas, que nadie se quede con armadura de rango 1. Que entonces sí que la liamos. La anillato tóxica la estaba utilizando el otro ninja. Pero también debería poderla vender enseguida. ¿Este cadáver sirve para algo? Ah, es verdad. Para una armadura y unas palas. ¿Creé un lanzador blaster? Bien, eso va a ser bueno. Vamos a tener que empezar. Dice, a este paso tenemos que empeñar el Avenger. No. Pero vamos a tener que empezar a decirle a los soldados que empiecen a rebuscar debajo de los cojines o algo. Que siempre hay algunas monedas 12. Maldita sea. No puedo vender nada. ¿Dónde están mis múltiples pistolas doradas duplicadas? Eh, tenemos ingresos más 2. Somos ricos. Vamos a... Calla. Vamos a hacer que eso sea un número negativo. Ya está. Buen trabajo, equipo. Siempre confío en vosotros. Y cuando vuelva, que no sé qué estaba haciendo la tía esa, podrá... ¿Por qué no me deja hacer que entrenes iónicamente? ¿El vínculo? En dimensión de rasgo negativo. ¿Todavía te quedan 4 días? ¿Por qué no te gustan las áreas urbanas? Un poco exagerado me parece, pero oye, tú sabrás. ¿Y...? ¿Esto qué? Gente en el bar, seguro. ¿Las culatas no las vas a vender? No, las culatas se equipan y no estoy súper seguro de cuántas... Como hay tantas mejoras que ponerle a las armas, nunca estoy seguro si hay alguna que no esté mejorada y... No tengo confianza para vender las mejoras de las armas. Aunque ahí podría sacar algún dinero. A ver, tengo 121 dineros. Y este mes no creo que tenga ninguna forma de sacar más, salvo por hacer misiones. ¿Cuánto cuesta la escopeta? Y lo más importante, ¿dónde está? Debería poder crearla. Y si puedo la pesada, también me gustaría. Porque... Bueno, sí, el francoteador creo que va a ser menos útil. Lo dejaré para el último. Scattergun, aquí está. Se confunde un poco con Scatterblaster, que era la de... La de... La de... Esta, joder. La de láser, que anda, que no ha llovió. Solo cuesta... Demasiado poco diferencia de dinero, no puede ser. Estos precios no pueden estar bien. Tengo que ver si los puedo modificar luego. De alguna manera. Una Scattergun Pamua. La pistola la creamos ya. Ergo... La arma pesada, que esa sí que no tengo ni idea de cómo se llamaba. ¿Cómo se llamará? Ard Blaster debe ser el tercer rango de lo de stunear. Una cosa que recordar para crearlo eventualmente. Y esto del Blaster Gauntlet también sería bueno para... John. Que ahora sí lo usamos. Se ha vuelto bueno de repente. Todo el tiempo desconfiando del... ¡Ey! Sí que puedo crearlo. El rifle largo, sin embargo, no. El de francoteador. Este sí que es caro. Más que el Gauss. Más que el cañón. Curioso. Que los cañones están chetillos. ¿Puedo hacer alguna otra cosa así con los 23 dineros que nos sobran? Y eso de sobrar es relativo. No aparecía para vender los... Palos de necromago, ¿eh? Los tengo ahí muertos de risa. Que no sé por qué tengo 5. A ver. Vamos a tomar una decisión ejecutiva. El cuchillo... Hemos quedado que es una mierda, ¿no? Porque no hace ni el huevo. Nunca jamás. Dos ocasiones creo que ha conseguido acertar al objetivo. Y tampoco quitan mucha vida. Creo que no lo voy a hacer, por lo menos por ahora. Podría crear esferas superiores, pero ya digo, no debería. Tentadores. Pero... ¡Ay, mierda! Las armas cuerpo a cuerpo nuevas. Eso es lo que quería buscar. Eran vortex o no sé qué, ¿no? Pero no voy a tener dinero para crearlas ni de coña. No puedo hacer las Doom. Ahora lo malo es que la ninjato está Doom. Bueno, se la puedo dar a Gonzalo. La toxic entonces la puedo vender seguro. Pero las vortex, ¿cuánto cuestan y qué cuestan? ¿Cerebros del codice? Claro que sí, hombre. ¡Doscientos suministros! ¡Si no pasa nada! ¿Qué más quieres? Te vendo un riñón tan... ¡Hostias! Son caras de cojones. Menuda diferencia. Todas cuestan lo mismo por si acaso. ¡Hostia puta! Eso ya es para gente de nivel. Me parece que no tengo mucha prisa en crearlas tampoco. El mercado está visitado. Vamos a por las aliaciones. Avenger trazando nuevo rumbo. Y ahora a ver si establecemos contactos. Especialmente... Oye, ¿no estará ninguna... ...ventaja de estas de continente que te haga contactar con la gente de forma inmediata, ¿no? No la he visto. ¡Kónig ha vuelto! Ahora la pregunta es... Y tenemos la escopeta. A ver si esperamos más tiempo. Luego tengo que desarrollar estas municiones también. Pero como ya digo, no dineros. Contactos con resistencia. Han herido a Mr. Seth. Vaya por Dios. ¿Cuánto tiempo? Por lo menos no ha habido que rescatarle. Eso es una ventaja. Porque puede... A lo mejor lo podría haber traído a esta misión. Tres días, vale. Me voy a esperar tres días por si las moscas... A ver si lo meto al bar. Ah, no. Las heridas no se curan en el bar. Es la costumbre. Oye, ¿y la loca esta de los pelos? 43 horas. Por Dios, venga. Que te quiero entrenar de forma siónica. En África tenías una instalación en América... No, en Europa, perdón. Que te daba 200 suministros. No, la radio de Europa está creada. Quiero decir, es que me estoy liando con los mensajes. Y en África hay una instalación que te ha dado 200 suministros. Ya, pero no puedo llegar. Está... No, en África. Aquí. Está en rojo. No puedo llegar. Tendré que ir. Eventualmente. Es la otra misión de la historia. Están dos misiones. Esta y esta, las que nos faltan. Si os acordáis. Tenemos que hacer esta misión. Que... Creo que es una instalación de Advent. Nunca recuerdo esta misión que es. Porque el símbolo no me dice nada. Ah, sí. Es la instalación donde crean a los soldados de Advent. Ahora lo recuerdo. Y esta es la del portal este dimensional. Que tenemos que luego instalar en la cámara de sombras. Pero vamos a ver. El orden de las cosas va a ser seguramente bueno. Primero cazador. Segundo venir para acá seguramente. A por este elegido. No, mentira. Aquí no. Aquí. Que tiene cuatro y es mejor. Cuatro es más mejor. Porque ya tengo el repetidor de radio aquí. Así que esta instalación... Contactar aquí me costará muy poquito. Luego se va a bajar para acá. Seguramente construir un repetidor también. Y bajar para acá. O sea, bajar para acá. Hacer esta misión. Construir repetidor de radio. Y catacroker. Y en cuanto... Bueno. Y aquí en algún momento también. Como tengo repetidor. Seguramente el orden sea uno, dos... Tres, cuatro. Y cuando aparezca la... De la espadita. Pues también tendremos que ir a por ella. Y ya la meteremos por ahí. Pero vamos. Que estamos acercándonos ya a la parte final. Vamos a ver si esperamos unos tres días para que vuelva Mr. Set. Por si las moscas... Dejar de hacer cosas de avatar. No me han... No me han hecho emboscada. Se me ha olvidado poner la otra operación en cubierta. Que sí. Y no he puesto ninguna de las dos. Ahora puedo poner dos. Aumentar ingresos. Cuidado con las emboscadas. Y aumentar ingresos. Ante la duda, más dinero. Y cuando digo más dinero, a ver si nos podemos quedar a cero. ¡Ey! Sois amiguitos. Esperad. Oye, ¿y alguien subió de rango? ¡Felicidades! El pollón. Y... ¿Cómo se llamaba este? Que se me ha olvidado. Me han quitado los nombres. No sé por qué. Y Joseph es tonto. Estaban hechos el uno para el otro. Si es que lo sabía. Y ya está. Y ya están terminados los racos negativos. Ya podemos meter a la loca esta. Que me está costando un dinero valiosísimo. A entrenar siónicamente hablando. Y no sé si ha merecido la pena. Pero tengo tres ingenieros tocándose la minga. Podría crear fusil de francotirador, por cierto. Debería meter a un ingeniero aquí. Sin lugar a dudas. Millicent. Ayúdate a ti misma. ¿Por qué te has duplicado? Será un error en el nombre. Debe ser otra persona. Por si acaso. Tú aquí. Se duplica como por esporas. Alguien me podría dar energía seguramente en la nave. Y ya veremos. No sé. Y podría aumentar los contactos de las comunicaciones con la resistencia. Pero cuánto me cuesta eso. Podría. De perdiós al río. Siguiente misión. Ampliar el mapa como un loco. Porque tenemos 14 contactos con la resistencia. Hay que hacerlos todos. Que esos son muchos dineros. Y podremos salir de pobres por fin. La loca perfeccionista. La loca perfeccionista. Ya le quité el rango negativo, ¿verdad? O no está disponible por algún motivo. Pero no me sale aquí. Loca perfeccionista. ¿Te ha quitado los rango negativos? No te ha quitado los... Sí. Están limpios. De impurezas. Ahora son gente buena y que se podría utilizar de misión de anillo resistencia. Las viejas costumbres no se pierden. Que les den. Ya es demasiado tarde. Ya no me he encariñado con ellos. Que se vayan por ahí de parranda. Y... Los otros... Dos que se han hecho amiguitos ahora. Eh, también. A darme dinero. Eh... Podría traer un ingeniero, pero... Un soldado capturado. ¿Me importa que capturen alguno de estos? Pues, hombre. Pensando que voy a llevar... A otro de ninja del hacendado. Estaría feo que me lo capturaran. Espera un segundo, anda. Tú. Vete un momento por ahí. Ya volverás. Que no quiero que me los capturen. Que luego hay que rescatarlos. Y luego a lo mejor me aparece este en lugar del antiguo. Pero también ya va siendo hora que me dejen rescatar a la peña. Eh... ¿Dónde está? ¿Dónde está la...? ¿Dónde está la...? Ah, menta. Estoy ciego. Por completo. ¡Hala! ¿Y tú? Que no les capturen, anda. Si los emboscan... Si los emboscan van a ser un problema, pero... ¿Por qué hay tanta emboscada últimamente? Vale. Vamos a hacer recuento. ¿Estamos todos...? No. Cuatro días. Pero llevamos sin misión un buen... Buen... Buen rato. Cuanto más esperemos, más nos arriesgamos a que aparezca otra misión. Cuatro días. No va a colar. ¡Ay, Dios! El fusil. Rápido, que nos vamos a ir chetitos. Chetillos a la partida. El rifle de francotirador. Esto está creado, por suerte. A lo mejor podría traer a... No, claro. No puedo traer ni a Cirilla... Ni a su compañero siónico cuando lo sea. A esta misión. Qué lástima. Quiero usarlos. A ambos. Dos. Y creo que los siónicos van a poder utilizar también las armas estas, que es una arma nueva... Hecha para los templarios. Pero como no me ha salido ningún templario estándar... A lo mejor lo pueden utilizar también, no lo sé. Porque se les puede poner ahora... También lo de acuchillar a la gente que usan los templarios. Las guanteletes. Estos. Que precisamente tengo delante de mis narices. Creamos el guantelete celestial, si no recuerdo mal. ¿Cómo se llamaba el fusil de francotirador? ¿Quién sabe? Estoy buscando por la imagen porque el nombre no me acuerdo. Lo malo, el único problema de las armas estas, coil, que penetra la armadura también, es que no se les puede poner los fusiles acoplados, quiero decir, las escopetas acopladas, ni los lanzagranadas acoplados, ni nada de eso. Si no, ya sería lo que les faltaba. Oye, ¿dónde coñe está la cosa de estar? Casi arriba del todo. El orden que sigue esto es súper arbitrario, míralo. Dos días, vale. Y como siempre, ¿qué dinero ni qué dinero? Menos 83. ¡Hala! Claro, es cierto, he ampliado otra cosa, si es que soy de lo que no hay. Bueno, el número negativo seguía siendo negativo. Esto, sin embargo, bueno, me está dando bastante el erio y eso me parece estupendillo. Vale. ¿Qué tenemos que hacer? Establecer contacto aquí, yo creo. Me inquieta que no haya misionen durante tanto tiempo. Podría coger esos 13 suministros, lamer ahí el suelo para ver si sale algo. Contacta. Y ahora todos esos datos que teníamos guardados, los voy a perder todos de una. Porque voy a contactar con todo el mundo. Segundo. Ya lo sabía yo. Una última misión con el equipo Z antes de hacer la misión guay. El evento oculto me va a dar datos. Operaciones clandestinas. Esto está... Oh, esta está muy cheta. Recuperar ocultación. Pero los sin cara me dan un poco lo mismo. Mira, ocultistas. Podríamos haberlos visto si hubiéramos venido a hacer esta misión, pero no venimos a hacer esta misión. Y solo es difícil. Porque venimos a ver esta misión. Neutralizado al oficial siempre es bueno. Pero no tiene nada raro. Tiene mutón piro, sacerdote de élite, criopries, celatid, adulto, sectoide... ¿Sectoide normal? 15 enemigos muy difícil. Algo no cuadra. Élite biotruper. A lo mejor esto es élite biotruper en realidad. No me aparece ningún enemigo nuevo en la misión que sí que me voy a llevar los cadáveres. Me cago en... Oye, por cierto, aún nos faltan dos hijos por ver de la serpiente, que no se nos olvide. No van a aparecer aquí porque es un evento que aparece en azulito. Que se ve venir, pero quiero hacer esta por contrarrestar el evento oculto, no vaya a ser que me la líen. Pero pone que son 15 enemigos. Eso ya lo veremos. No me fío yo de esos números. Desde nunca. Hacemos esto y al cazador, de verdad, que para el cazador siempre nos vamos a alargar. Vale, equipo Z. Esta va a ser vuestra misión definitiva para demostrar lo que valéis. Sin mejorar las armas... Bueno, no, sabéis que podemos traer a Cirila, pero claro, no está su compañero. Podemos traer a la gente que no vamos a traer a la otra misión. Que son... Romerales y Conchi. Ya que cuerpo a cuerpo no lo vamos a utilizar contra el otro. Cirila, pero sí su compañero. Me voy a esperar una hora, por amor de Dios. Es que parece de chiste esto. Sí, quiero utilizar al compañero. Ahora. ¿Alivio? ¿Has conseguido alivio? ¿No has conseguido...? Espera, espera, espera. ¿No has conseguido algo que quite vida, de verdad? ¿Qué hace alivio? ¿Le quitas los problemas mentales a los aliados ya? Pero yo quería que quitaras vida de plan psiónico y eso. Que te voy a poner un arma cheta psiónica y todo el rollo, tío. No me jodas. Ya, bueno, pero te voy a llevar al campo de batalla de todas maneras. Perdón, continúa el entrenamiento. Que a estos los puedes poner que continúen, aunque no lanza de anulación, sin lugar a duda. Ahora sí vamos de misión. No me acuerdo cuál de las tres era. Esta. Vamos a llevarnos al nuevo para que no pueda utilizar poderes psiónicos en toda la partida porque no tiene aprendido ninguno que sea ofensivo. ¿Qué te parece el plan? A mí me parece estupendo. Y que a lo mejor reciba heridas o se quede en baja y eso retrase más todavía su entrenamiento psiónico para que consiga algo útil. Eh, ¿qué le vamos a hacer? Pero yo quiero verlo. Vale, entonces, Cirila con el nuevo. Que no va a poder hacer nada de nada. Tú no puedes venir. ¿Cómo íbamos? Romerales. Con Conchi. Creo que tengo armas nuevas. No lo sé, ¿qué repartir? ¿Tú vas a venir a la partida? Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Vale. Los que van a venir a la partida buena van a ser Conig con Adrián. Xavier con John. Cuatro. Alberto con Tonto, el que lo lea. Seis. Johnny y Archie. Ocho. Y luego, ¿quién? Luther. Y Perico el de los palotes, no me parece mal. No tenemos lanzagarnadas. Es lo único así que nos falta descarado. Alternativamente podríamos traer a Mr. Seth. Y tampoco tenemos... Espérate, no. Miento. Miento. No iba a traer a Luther. Con el francotirador. Iba a traer a Mr. Kimón con farmacéutico. Con Jack Sparrow. Con Rango 3 recién adquirido. Que les quedan un par de días. Bueno, esa es la siguiente misión. A esta misión entonces puedo traer a cualquiera de los que no entren dentro de ahí. De ese... De esa criba que hemos hecho. Así que puedo traer a Mord con Kurisu. No me parece mal. Podemos traer... Sí. Si no voy a traer a... A Luther. Lo voy a traer a esta. Que esta tiene buen arma y tiene buen todo. Luther, ¿quién era tu compañero? Lo he olvidado. Ah, sí. Perico el de los palotes. Y me quedan dos. Ya tengo lanzagarnadas. Puedo traer al no tener... Necromago. Puedo traer Necromago. Puedo traer a Lobo Aureo. Y Pacho. Pensar... Que en cuanto consiga o Koenig. O Xavier. O Jon. Que Jon lo dudo. O Cirilla. Cirilla es posible. Cuando alguno de los comandantes básicamente suba de rango... Y si conseguimos sacar dinero de alguna parte. Que nos va a costar casi 400 de dinero. El equipo va a ser de hasta 12 personas. En lugar de hasta 10. Va a haber que formar dos grupos ya definitivos. De 12 personas. Así que tengo que plantearme quién va con quién. Hablando de quién va con quién. ¿A quién estaba cogiendo? Ah, sí. 200 por una ventaja. Y 175 por la otra. O sea, 375. Casi 400 de dinero. Es una locura. Ya, pero es que está muy cheto. Poder traer a 12 personas. Que no sé si nos hace falta... Bueno. No nos hace falta es mentira. Es que aún hay enemigos que no hemos visto bastante chetos. Dios. ¿Dónde está tu compañero? Aquí. Y hablando de armaduras. ¿Ves? Todavía tengo armaduras de depredador por aquí. Ah, sí. Y un fusil magnético. Ahora sí podemos mejorar eso. Bienvenido al equipo. Toma tu traje apretado. Magnífico. Y tu cosa rara. Que va a juego con el color del traje. ¿Cuánto daño hace? 9 a 11. Me parece bastante... ¿Cuánto quita? Hostia. 9 a 11. No está nada mal. Los fusiles Coil. De los cuales ya tenemos uno aquí. Pero está reservado para la misión importante. Es 8 a 15. Que es una varianza de la hostia ya. Pero es que son así. Así los hice. Pero este arma no está mal. Y... Oh, podría ponerte el Bowcaster. ¿Lo crees ya? ¿Por qué son infinitos? ¿Ves? Puedo ponerle guanteletes. ¿Por qué no puedo equiparte lo del brujo? Quieto o parado. Se lo equipe a alguien. Se lo equipe a alguien. Que espérate. ¿Veis? Por eso no me gusta equiparle las cosas a la gente. Lo tenías... Tú. ¿No? Espera. No lo tendrás tú. Míralo. Ladrón. Tienes la mano muy larga. Perdón. Ya está. Oye, sois naranjas amarillitos. Te voy a tener que cambiar el color al traje. Le pega con el hacha. Así mejor. Cambio de traje. Que ya tienes compañero por fin. Después de mil millones de años. Tal vez un 22. O un 15. 16. Es más o menos mi apega con el hacha cojonudo. Un equipo que no es rosa violeta. Tengo simulador para ti que no vas a utilizar porque realmente no tienes ofensiva así, que es lo más jachondo de esta situación. Por cierto, está chetísimo el amplificador sí, más el traje, más su padre. 70 de sí gratis. Si solamente tuvieras algún ataque que atacara, sí únicamente. Sería ya el no va más. El arma lo lástima es que no le cambia el color, pero bueno. No está mal. Un poco raro. El traje este es el del enemigo unknown. Oh, qué extraño. Y luego te pondré más cosas. A lo mejor lo de... No, la esfera de mantenimiento para Mr. Kimon. La esfera de no morirse. No me gustaría perderte recién llegado. Este arma se puede mejorar porque es lo que le faltaba. Hostia, que si se puede. Esto va a ser interesante. Bueno, bueno, bueno. Lanzar nada guiado de mentira, ¿eh? Tú estás más o menos listo. Porque armaduras no nos sobran. Feísimos los colores. Me encanta, claro que sí, hombre. Si es lo que mola. Tú estás lista también, aunque todavía tengo mis ligeras dudas con esto. El cuchillo es una caca. No tengo nada más para ponerte, ¿eh? No. ¿Por qué tengo otro escudo mental? Porque Mr. Kimon estaba entrenando vínculo. Y la gente cuando entrena el vínculo le gusta perder sus armas. ¿A que sí? Por eso tengo la esfera. Porque la esfera a los psionicos les viene bien, me parece. Déjame hacer una comprobación. No puedo sacar a Mr. Kimon, ¿no? Es por eso. La esfera la tenemos ahí, va a ser por eso. Pero algo fallaba. Vale. Bueno, equipo B por el momento, no del todo Z. Tenemos mejor lanzacohetes, efectivamente. Este lanzador blaster va a ser una inversión. Porque esto sí que debería ser guiado. No como lo tuyo. Que ya me explicarás por qué. Cañón magnético. ¿Tenemos alternativa mejor? Sí. Deberíamos. Tener. O sea, se ha desequipado el objeto alimentario, pero no se ha desequipado el arma. Porque el caso es que el cañón Gauss está reservado para Mr. Kimon. Pues magnético tendrás que... Tenemos poquitas... Tenemos objetos un poquito anticuados. Escopeta de metralla. Efectivamente, tenemos... Tenemos la Scatter Goon, pero no la puedo usar. Y la otra escopeta la tiene agarrada con la mano... Konig. Konig sí que vas a tener que cambiar de arma. Que tengo una mejor para ti. Konig. Este arma me la vas a devolver. Y te vas a poner otra mejor. Y sin, curiosamente... Poderle poner lo que tanto te gusta ponerle a las armas. Ah, autocargador superior, por supuesto. ¿Mira esa avanzada? Claro que sí. Y recargas gratuitas, sería lo suyo. Perdón, ya se lo he puesto. Que no te cueste una acción. Vale. Luego le cambiaré el color a la arma que tienes puesto el color antiguo. Es más, deja. Y le dejas la otra... A Kurisu. Las escopetas, sí que no tengo más gente que utilice escopetas. Las que me sobren las puedo vender. ¿Ves qué bien? Míralo. Ahora sí. Te he pegado con el traje. El traje le queda chulísimo a la mierda esta del diseño que tenía. No sé de dónde salió, pero oye. Estaba así puesto ya. Mira, la será avanzada. Sabes que lo quieres. Perdón, ¿qué estábamos haciendo? Cargador ampliado, no. Autocargador avanzado. Y no tenemos... Que no termine el turno, ¿verdad? Pues un cargador ampliado. Tú estás listo. Perdón, venimos de una misión de zombies. Así que hay que recuperar las granadas. Quien no tenga puestas las granadas. Que de aquí no nos andamos con tonterías. Solo son 15 enemigos, entre comillas. Pero ya veremos si eso es cierto. Nunca es cierto. Ah, por desgracia solamente tengo un amplificador sí normal. Pero luego crearé un avanzado, aunque sea. De hecho, los amplificadores sí, de nivel 3. No era una cosa que existía. No me los han dado para... ¿Sabéis por qué? Voy a tener que matar los bichos bola, estos gigantes. Los había olvidado. Lo que eran los ciberdiscos. Que nunca me acuerdo el nombre que tienen ahora. Y mira que he jugado tres veces más horas al X con 2 que al 1, pero aún así. Me acuerdo solamente de los ciberdiscos. No de las esferas estas, como se llamen. ¿Tienes francotirador de plasma? ¿Tengo francotirador en esta misión? Ah, sí. Pues debería tener. Aquí está la lanza de plasma. Que de hecho creo que está sin estrenar. Y ya he creado la del siguiente rango. También. Pero... Pero pasa una cosa. ¡Hostias! ¡Pasa una cosa! El Cerbero. Puede ser. Va a haber un conflicto. Porque el grupo A, digamos, cuando tenga hasta 12 soldados, van a ser... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Y aquí empiezan las dudas. 10. ¿11? Y no. La he liado. Pero... Pero Romerales y Conchi quiero que estén en el grupo A. El caso es que no deja lugar a francotirador. No va a haber francotirador en el primer equipo. Básicamente. Va a haber pistolero. Aunque a lo mejor el pistolero y tonto el que lo lea se pueden ir al equipo B. Pero... Es que ha pasado una cosa sin que nos demos cuenta. Perico el de los palotes y Paya tienen el mismo rango. Y Perico el de los palotes es amigo de Luthor. Entonces... Si queremos meter a alguno... Y ya hay ninja. La cosa es que no sé cuál es el primer francotirador ahora. Si Perico el de los palotes o Paya. Hay un conflicto. Se van a tener que pelear por puesto de francotirador primero. Pero como... A lo mejor... Paya. Que pensaba que era mi primer francotirador. Porque empezó antes que Perico el de los palotes. Y solamente hacía misiones de mierda Perico el de los palotes. Le ha alcanzado. Va a haber que ver qué pareja entra dentro de qué equipo. Pero por ahora... Y como todavía estamos en ese área que tenemos la duda... Te voy a dar el arma buena a ti. Felicidades. Toma una lanza... ¡Ay! ¿No la tengo desarrollada? Vaya por Dios. Quería crear polémica. Entre los dos. Pero no tengo desarrollada la de rango largo... La nueva. Pero bueno. Tienes una lanza de plasma por lo menos. Polo target no tengo nivel 2. Porque me parece un poco gasto de dinero. Un poco inútil. Aunque si tienes lo del apuntado rápido no está mal. Pero bueno. Te vamos a equipar cositas. Mira telescópica superior. Para empezar. Me gusta más con los francotiradores a cargador ampliado. Si puede ser. Aquí está. Pero si pueden ser ambas cosas no veo por qué no. Quita del medio que no leo. Y que no le cueste una acción. Este arma ya no debería... No es mala. Tenemos puntería y tenemos cosas. Vale. Celatid. Tenemos algún Celatid sin usar. Parece que no. Pero tenemos una granada de hielo sin usar. Claro que para el francotirador no es. Pero como detalle. Cargador ampliado para futuras zonas de eliminación. Efectivamente. O para encadena. O como se quiera llamar la ventaja del francotirador esa. Me gusta poner eso. Cuantos más disparos mejor que luego se pueden hinchar esta gente. Les cuesta mucho llegar hasta ese punto. Pero... Pero cuando llegan se hinchan. Antes costaba mucho menos. Con estas clases cuesta más llegar hasta ese punto. ¿De qué estoy hablando? Nada importante seguramente. Vale. Fusil magnético. ¿Esto no está ya un poco viejo? No tengo ninguna alternativa. Hombre. Tengo alternativa. Claro. Pero eso está reservado. ¿Por qué? Dios mío. Va a haber que hacer un poco de inventario. Tenemos aquí armas. Con mejoras que están siendo desaprovechadas. Y seguramente serían valiosas. Podría ponerte una SMG. Te lo juro. Es que no tengo mejores armas en este momento. ¿Alguien las está acaparando todas? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿El fusil magnético cuánto? Por Dios. Un segundo. Tengo ahí seguramente cosas que vender seguro. Vale. Ahora sí. ¿El fusil magnético cuánto quita? 5 a 9. Y esto quita 6 a 10. ¿Te vas a poner una SMG de mercenario? Que no es ni tuya y luego a lo mejor tendré que quitártela. Pero es que... No. No, 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 no. Miento. Te he mentido. Déjame ver un momento. Anda. Hay una alternativa mejor a todo esto. Tú, quítate esto de aquí. Si al fin y al cabo vas a ir de misión en cuando terminemos esta. Ponte ya el cheto arma que está con otro color por algún motivo. Y luego ya te pondré... Bueno, las mejoras debería ponérselas ya también. ¿Qué color es el tuyo? 44. Ah, sí, mejor. Armadura necesitas mejor también, ¿eh? ¿Qué haces todavía con esa? Pero bueno. A ver. Ponte cosas buenas. Como por ejemplo... Una media telescópica avanzada. Y un autocargador que tú disparas mucho. Y ampliado, si puede ser, también. Y culata, por supuesto. Ah, esto también estaría bien, pero ya disparas dos veces de por sí. Cargador ampliado... ¿Sabes qué? Paso de cargador ampliado. Reacción inmediata. Así, sí. Así, sí. Y mira cómo molan las puñetas de las armas estas. Sobre todo las escopetas. La escopeta esta... Con las... Con el autocargador que se ven las balas ahí azulitas y todo al lado. Mola un puñado. ¿A las armas les puedes poner nombres? Sí, claro que puedo, pero es que es tiempo que dedicas a eso y luego... Más o menos me aclaro sin ponerlo. Si no, si ya pierdo tiempo en hacer tonterías, ¿a quién he quitado de aquí? Imagínate... Imagínate... Ah, la alternativa, ya sé. El francotirador. ¿No? ¿A quién he quitado? ¡Apacho! Es verdad. Sí, que te vas a poner un fusil de plasma de verdad. Gracias, mejor. Y ya está. Y te digo más para celebrarlo. ¿Qué color es este? Uno. Uno y seis. Fantástico. Cebra. Acá se ve mejor con el otro color. Fantástico. ¿Por qué me lo quitas, el patrón? Te maldigo. Quiero que el arma sea de cebra. No puedes evitarlo, juego. Mejor. No puedo hacer combinación de colores, pero me vale. Aunque parece mucho más oscura. Bueno, a lo que íbamos. Efectivamente. Ahora sí. Y también... Una culata siempre es una buena opción. Para la gente que se queda en guardia, que por lo menos quiten algo. Mira, telescópica. Podría poner una... Mira, aquí sí que se ve bien el diseño. Es una mamá rachada muy grande y no pega ni con cola, pero... Probablemente un cargador ampliado, aunque sea básico. Tengo un autocargador básico. Los autocargadores nunca sobran. Nunca están de más, sobre todo cuando hay zombies. Munición. No tengo. Tengo que empezar a desarrollar municiones. Lo he dejado para el super mega final. ¿Y tienes un hueco aquí? ¿Tienes granada? ¿Qué quieres? ¿La bomba helada? Prefiero que acuchilles a la gente. Y que explotes. Eso me recuerda a una cosa. ¿Qué? ¿Qué ya era hora? Konig está disponible por primera vez en mucho tiempo. Oh, no. ¿Quién te ha quitado la armadura? Oh, no. Ahora voy a tener que buscarla. No. ¿Por qué me haces esto, juego? ¿Quién tiene la armadura de fuego? ¡Ah! ¡Qué suerte! ¡Quita! Tómala de hielo si quieres. ¿Cuándo he hecho ese cambio? No lo sé. Pero fuera. ¡Qué susto! Toma, no explotes tanto. Aunque la ninja ahora por fin consiguió su lluvia de espadas. Esta cosa de aquí, más esta cosa de aquí, va a ser entretenido. De ver. Porque las ambas tienen lluvias de espada. Así que eso. A esta le he puesto el mantenimiento, así que puede permitírselo de correr. Tú no explotar. Eso está bien. Y como extra... Como extra, te puedo poner a ti el Fulton, pero el Fulton es propiedad un poco ya de Mr. Kimón. Siempre lo usa él. Y la granada de hielo, prefiero que estés, como ya digo, pegando. ¿Otra granada? ¿Por qué no? No las voy a usar casi nunca, pero bueno. Es que estos ya tienen su rol. Y su rol es meterse y liar la parda. ¡Ah, sí! Tengo que hacer una cosa. Puedo mejorar este arma. Le voy a poner una mira telescópica. Una culata. Autocargador, aunque sea básico. Y reacción inmediata, aunque sea básica. ¿Por qué no? Es 15%. Que las mejoras están aumentadas. Claymore. Es una idea. Pero la Claymore sería más para ella. Pero el cuchillo también se beneficia de él, porque no le hace salir de la ocultación. Pero ya digo, el cuchillo es una mierda. Eh, pero esta no va a estar en ocultación. Vale, el cañón... El cañón te vas a quedar con el que estás, porque... Eh, 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 guantes, guantes, guantes. Ahora sí. Ahora sí, que se me van olvidando las cosas, pero de vez en cuando las recuerdo. Eh, esto es avanzado. Tienes un hueco más. El hueco va a ser para... Probablemente una baliza de imitación. Sí. La bomba helada todavía estoy decidiendo a quién se la pongo. Y el chaleco te vas a poner de hielo. Como tú vas a estar cerca de los enemigos, a lo mejor podrías utilizar lo del hielo. Qué parte de estos chalecos tienen inspirar también. No hay que olvidarlo. Vida, granadas, historias, guay. Armas, decente. Mejoras. Ok. Tú estás listo. Tú... También. Tú también. Supervivencia ante todo. Efectivamente. Ok, creo que... Ah, cierto. Acordarnos luego de que tenemos que quitar el escudo mental. Le voy a poner el escudo mental. Mientras Mr. Kimon no lo esté usando. Y... Esto, que te da 3 de vida. No quiero que se muera. Que está recién llegado. Y no va a hacer ni el huevo en esta misión, pero en el futuro podría sernos útil. ¡Unos y tres! Vámonos. Odio este juego. ¿Qué le da al izquierdo, cabrón? Dime que no me has desequipado a todo el mundo. Vale. 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 Ok. Esta es la buena. Bien. 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 Vale. Vámonos. Santa madre. Uf. Tiene una habilidad psiónica. Literal, una habilidad. Y es pasiva. Que no es de atacar. ¿Qué te parece? Pero así por lo menos puede entrarle un poco de miedo en esta misión con solo 15 enemigos. Que ya veremos a ver. Recordad, 15 enemigos. Se supone que hay. Y no eran tampoco muy avanzados. Y esta misión es muy difícil. ¿Sabéis por qué? Va a venir el elegido. Vamos a tener que enfrentarnos por primera vez. Tengo dos tíos cuerpo a cuerpo. Uno que no va a hacer ni el huevo. Tengo buenas armas. Y tengo lanzadornadas para quitar armadura. Va a aparecer el elegido seguro. Tenemos la oportunidad de desbaratar la estructura de mando de Atten. Y retrasar las operaciones que tienen en curso. Lo único que hay que hacer es neutralizar a ese oficial. Es el único motivo por el que es muy difícil. Si no, no lo entiendo. Vamos a tener que enfrentarnos dos veces contra él hoy. Pero hoy muere. Vamos que sí muere. Por mi traje de serpiente que muere hoy. No le queda mal el naranja. Te lo digo de verdad. Al traje de serpiente. ¡Oh! ¡Trenes! ¿Cuánto tiempo? ¿Infiltración? ¿Tú tienes sombra? Porque te puso un repetidor por algún motivo. Que no es bajas instantáneas. Son silenciadores en realidad. Aquí estás. Vale. ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? Veo hasta aquí. Sería un poco arriesgado. Camina entre las sombras. Podría utilizar el gancho para poderme mover más. Pero no lo hago. Vale. Hay gente que explota. ¿Qué es? No. Es un criopries. Esos no explotan. El general es un élite biogeneral. Pero ya tenemos lo que nos regalaban los élites biogeneral. Que era lo de que llovan cromos desde el cielo. Y el resto de mi gente no corre demasiado. Vamos a ver si podemos golimear por el otro lado o no. Vaya a ser que hubiera o hubiese alguien. Ponemos al tío este encima de aquí para que lo vean descarado. Así ya que es nuevo. No, pero a lo mejor lo he alejado mucho por el lado. Pues parece que sí que no va a haber muchos enemigos. Este área es pequeña. No explotaron por ahora. Solamente encontramos a un criopries. Ya, pero creo que los criopries no explotan. Creo. Eso hay una forma de averiguarlo. Vale. Tu francotirador sí que vas a tener que venirte aquí al tejado sin cobertura ni pollas. Por aquí la puedes liar bastante parda. Aunque también puedes volar. Y aún así no ves a la gente todavía. Necesitamos un ángulo bueno. El coche este yo creo que me puede estar fastidiando. A lo mejor aquí. Esta granada. Vale, comprobación. Ajá. ¿Ves? Así es como... Hostia puta, ¿puedo llegar? Así es como tendrían que funcionar las cosas. Ahora, este mapa es pequeño. Cabe la posibilidad de que aquí haya más gente de la que parece que haya ahora mismo. Y estén todos los grupos juntos. Eso sí, pienso empezar de esta manera. No ahora. Pero pienso hacerlo. ¿Y por qué no funciona el lanzaganada si comprobé en los ejecutables? Que estaba puesto que actuara como guiado. Tiene que tener conflicto con alguna cosa. Pero no estoy súper seguro de con cuál. Ah, es verdad. Digo, ¿este que corre tanto por qué? Porque es la samurai que está loca. Mira, oye, venga. Y le quité lo de que corriera más. Entonces, ahora solo corre 20. Y porque le quité lo de que corriera más que se lo puse a Cirila. Perdón, joder. A Conchi. Cirila, Conchi. Empiezan por C. Me lío. Mira, a ver por aquí. Pero cuidado que tú no eres ninja y tienes área de detección normal. ¿Dónde estarán? Voy a empezar a juntarme porque sé dónde hay un grupo de enemigos. Eso es todo lo que necesito. Vale. También tiene Archie siempre vigilante. Se están juntando de nuevo. Eso me viene bien. Porque mientras estén juntos las granadas van a estar muy ricas. Esperaba poder llegar aquí, pero esto ya era un poco tener fe. Voy a golemear. Oh, bonito edificio. Nunca lo había visto. No en las misiones con los trenes. Quería llegar ahí. No pasa demasiado. Pero están todos bastante cerca. Pero son sectoides normales. Con Celatis. Que no es tampoco nada del otro jueves ahora mismo, ¿sabes? Gente, juntaros. Parece que todo el mundo está por la derecha. Y si hay alguno por la izquierda, honestamente, me da igual. Hay suficientes aquí. Ok, tú estás el primero. Eso no es la mejor idea que podríamos haber tenido. Es mucha distancia. Díselo a esta. Mira. Brum. Brum. No, si ya estás. Tú... Mierda. De repente tu posición ya no es tan buena. Aún así puede que sumen por aquí. Prepara el arma que en el siguiente turno empezamos. Esto ya no tiene vuelta atrás. Y tú ponte donde quieras porque la granada va a llegar. Así que si quieres irte un poco más atrás. Mientras no nos descubran, en este mismo instante empezamos. Oye. Pensaba que era el capitán. ¿Dónde está el capitán? Ahí está el capitán. Míralos. Se quedan juntitos. Al lado de un purificador. Qué interesante. Por desgracia, esta granada solo quita lo que quita. Hay que matar ese purificador antes de que entremos con los acuchillamientos, por cierto. Francotirador. Seguramente se cubran después. No tienes vigilancia de pelotón, de todas maneras. Así que iba a decir que dejarte en guardia es tontería. Lo bueno es que tenemos apuntado rápido. Pues nada. Creo que realmente no puedo preparar mucho más antes de empezar. Empecemos. Ya reaccionaré a lo que hagan ellos. Que aún así quita un huevo el lanzador blaster. ¡Ey! Un tonto ardiendo. Guay. El sacerdote podría quedarse... Mantenido. A ver... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién está...? No, queremos matar al biogeneral, ¿verdad? Apuntado rápido a ese biogeneral. Pero esta misión puede que realmente no sea muy difícil. Veamos si aparece el elegido o no. Ahora de repente es un 99. Sería tontería no hacerlo. Y si me voy a los cielos, puedo matar a quien quiera. Tú serás el último en disparar. Puedes coger a quien quieras. Mientras tanto... Incluso a lo mejor me puedo traer al general aquí. El porcentaje... ¡No! ¡No! A este no lo cojas. Intenta... Como a este ya estamos apuntándole... Vamos a tirarle una granada de esa cobertura. Coge al biotrooper si puedes. Era si podías. Tampoco... Contaba con ello. La demencia tiene más posibilidades de las que yo pensaba. Me ha perdido ese al río. Eh, ha fallado. Bueno. Chicos... Conchi... Me gustaría que siguiera oculta para poderle hacer sorpresa a los septoides. Que va a ser una sorpresa bastante entretenida. Pero no pasa nada. Todavía tenemos a Romerales con su arma que definitivamente debería ser guiada, pero no lo es. Aún así tiene más rango que la hostia. Así que me vale. El biotrooper de arriba también va a tener que encargarse alguien de él. Vale. Tú sigue escondido un segundo. ¡Ey! Ah, es verdad, claro. Podemos hacer... Chachi zombies. Pero no disparar a alguien. ¿Quieres tu primera muerte? Y que sea un purificador para que así ya me encargue con los otros de otra gente. ¡Eso es lo que quería yo ver! Ya no voy a acuchillar a ese tío. Ve, ya ha aportado. Se me está ocurriendo una subnormalidad. Pero como siempre suelen ser los mejores planes. Acuchillar a este biotrooper. Desvelar a los sectoides. No, su compañero ha actuado ya. Alguien debería matar al general, por si acaso. Antes de empezar a pensar en los planes locos. Este está un poco más cubierto. Vamos a ir a por él. Se va a quedar mantenido casi seguro. ¡Oh, guay! Prepara el arma de nuevo si tienes turnos. A ver, ¿cómo hacemos esta historia? Vamos a dispararle al tío este. Lo dejamos ya muerto, si puede ser. Vale. Pinta bien. Y así puedo librarme de todos. También tenemos un hacha que lanzar. Pues me podría venir aquí. Con el gancho. Lanzar el hacha. E ir a por el biotrooper. No se me ocurre ningún motivo por el que no hacerlo. Tiene intocable. Siempre hay que recordar eso. Y el ataque gratuito. Que siempre se me olvida que lo tengo. Me encanta ese ataque gratuito. Voy. No te preocupes. Yo me encargo. Y podemos congelar a alguien también. Gratis. Veinte. Y ahora vienen estos. Que son sectoides. Y se les afecta el cuerpo a cuerpo. Qué interesante. Salvo ese que está ahí arriba. Que me puede fastidiar. Del Zeratid no quiero encargarme en este momento. Aunque me estoy acercando un poquito aquí. Podría ser la boca del lobo. Pero tengo intocable. No puedes conmigo. Vaya. Qué ironía. Tengo inspiración. Pero la inspiración me la puedo usar conmigo mismo. Treinta y dos acciones por turno. Si es que me encanta. Cuando el juego se vuelve absurdo es lo mejor. Entonces. Usamos el gancho. ¡Vamos! Y todavía no he utilizado el de la escopeta. Y hacemos derribo silencioso. El derribo silencioso funcionará con el hacha. Porque que yo recuerde, no. Y entonces si puedo ir a por el de arriba. ¡Ejey! Sería lo ideal. Y voy a entrar por la puerta que está abierta. No deberían descubrirme en teoría. Pero aquí dentro de esta casa podría haber más gente. No lo había pensado. Hombre, si no me descubren no pasa nada. No has visto nada. No habéis visto nada de nada. Bien. No he gastado mi hacha. Pero bueno. Entonces. Nos quedan aún dos personas por utilizar. Porque, ¿por qué no? Lo que pasa es que no voy a ver nada. Pero bueno. Voy a la ubicación designada. No voy a ver nada. O veo un zombi. ¿No es el capitán? Y luego podría correr y disparar hasta aquí. Y pegarle a este sectoide. El único problema va a ser este sectoide que hay aquí. Que no tengo nada en contra. No puedo hacerle nada. Pero... Y este es el equipo B, entre comillas. Bueno, es una mezcla. O tirarme el escudo personal contra este. Para que me quite menos vida. Y hacerle cucutras al otro. Es que son setellas normalitas. A estas alturas ya no son nada. Oye, primera recompensa que me dan. Me tienen que dar tres. Tiene que haber más enemigos. ¡Ajá! A ti te estaba esperando yo. ¿Qué haces dentro, literalmente, de la estantería? ¿Puedo llamar a sacerdotes? Los sacerdotes me caen mal porque se quedan mantenidos. Es inmune al daño cuerpo a cuerpo. Eso me va a venir fatal. Revela las unidades ocultas. No voy a estar oculto mucho más tiempo. Y no activa guardias ni disparos de reacción. Vaya, qué lástima. Sufre más daño por las explosiones. Romerales. La puerta. Y guerrilleros. Tengo guerrilleros también. Qué casualidad. Sí que ha venido, sí. Por eso era la misión muy difícil. Pero sí que puede que sea solo 15. Pero está muy cerca. Ya, bueno. Era el brujo. El brujo es un cabrón. Se lo merecía. No toques. No toques. Sin tocar. Será cabrón. Podemos llegar hasta donde están para acabar con ellos. Y puede que haya más. Oh, es verdad. Olvidaba. Mutón piro. Bueno, se va a poner un poco más. ¡Ey! 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 ¡Oye! ¡Sin tocar! Ya lo creo. Déjame que te diga una cosa y luego seguimos hablando. Anda. Nadie ve a ese de ahí atrás. En serio. Tengo intocable. A ver si puedo ver a ese sectoide que se ha ido corriendo. Para matarlo con la otra. Porque al fin y al cabo, ocultarme me va a dar lo mismo. Tenemos visual. Unos huevos. Un segundo. Ahora estoy contigo. Que no te puedo atacar cuerpo a cuerpo. Literalmente eres invencible para mí. ¿Esto contará como cuerpo a cuerpo? Total. Me tengo que desvelar ya. Guayba. Es inmune. Acuerta como cuerpo a cuerpo. Era por saberlo. Necesitar algo más que unas cuantas heridas para frenarme, comandante. Era un experimento. No te lo tomes a la tremenda. Ojalá puede atacarle desde dentro de ahí. Porque esta no puede huir luego. Esperemos que haga el ataque desde lejos, que es una mierda y se puede esquivar. Tienes que encargarte de una cosa. Y es peligrosa. Bastante. Se llama cazador. Se llama cazador. Pero si lo pudiéramos reblandecer un poco. Mierda. Gasté todos los turnos. A lo mejor podía haber solo gastado un turno. Y haber hecho trabajo en equipo para poder llegar con la granada. Así no sé si voy a poder llegar con la granada. Manda huevos. Bueno, no hay mal que por bien no venga. Se me están flanqueando mucho, eh. Muy fuerte, además. Ahí quiere por ese mutón piro. ¿Me dará algo especial su cadáver? Ejeitos de los enemigos nuevos es la duda si te dan algo especial o no. Por lo menos podemos pegar al cazador contigo, que le afectas más. Y el Ceratid habrá que encargarse de él también en algún momento. ¿Puedo mantener a Conchi? Si hiciera falta. Pero para eso tengo que verla. Y antes debería preocuparme por estos dos, ¿verdad? Pero es que Conchi está en una posición muy mala. Le afectarán más las explosiones, ¿verdad? Esto va a ser un riesgo. Me sigue asombrando que alguien de la Resistencia accediera a cooperar con vosotros. No puedo, ok. ¿Para qué iba a confiar a alguien en una facción que se construyó sobre la traición? ¿Podría congelarle? ¿Le afecta la congelación a los cazadores? O sea, elegidos. Porque creo que es el mejor riesgo que puedo tomar. De las posibilidades que tengo, creo que es el más fiable. Siempre tengo esta misma duda y nunca me acuerdo. Porque otra acción sería tirar la baliza de imitación, pero... Creo que debería poderle congelar. ¡Eso no es congelar! ¿Me puedes explicar qué cojones ha ocurrido? ¿Cómo? Ahora sí que no... Pero no tengo ni idea de qué demonios ha ocurrido. Vamos, eso era una congelación en mi pueblo, se supone. Pero ha sido una congelación un poco rara. Eso me va a liar, pardísima. No solamente estoy al descubierto, sino que he perdido armadura. Y estoy ardiendo. Bueno, se puede solucionar de esta manera. ¡Ay, Dios! No, sí, servicio médico para todo el mundo. Sobre todo para este, que está en una posición muy mala. Y ambos ardiendo. ¿Cómo me las habré apañado? Pero es que ha sido muy raro. 4 a 7. No me vale. Y el arma mía tampoco quita suficiente. ¿Ah? 4 a 7 también. Me preocupa más el mutón. ¿Por qué tiene que tener todo el mundo 8 de vida? No, merece la pena. Está la cosa regular. Moveros a ayudar lo que podáis, pero... Por lo menos tenemos curaciones. Pero las heridas no me las va a quitar nadie. Él también está ardiendo. Eso puede ser una novedad. No esperaba que ardiera. Esperaba que estuviera congelado, pero... Vale. No toques con las cosas de tocar. ¿Por qué él sí puede congelar y yo no? Pregunta. Bien, zombie, bien. Cojonudo. Es tonto. No os preocupéis. ¿Quieres ver una cosa que te va a poner nervioso? Mira. Ponte nervioso porque eres un tonto que está en altura. Vaya, por Dios. Conchi, no le vas a hacer nada al elegido. No te ofendas. Besa por este otro, por ejemplo. Desde dentro del container. Ah, y podría haber cogido todas las recompensas. Lo haré con... Con Cirila. Lo que tú no sabes es cómo ha entrado al container sin abrir la puerta. Y ha atacado al enemigo a través de ella. Bueno, a lo que íbamos. Joder, Cirila. Muévete también, anda. Dame, 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 dame. Vende las bayonetas. Si es que no las he visto para vender antes. Oye, ¿hay cuatro recompensas? Si el máximo era tres, supuestamente. A ver si... Podemos de una vez. Que esto va a ser entretenido para todos los involucrados. Creo que sí. Estamos todos a salvo. Que le va a dar en todo el centro, que deberían ser ocho. Más Neuro Sete Guerra 12. Más la caída. Dos. Bueno, algo es algo. Me han dicho... Que te caen mal... Los guerrilleros. ¿Podrías explicármelo? Fallado, menos mal que por suerte. Y además tiene cazador. Y además tiene cazador de elegidos. Le quito extra. Fallando el disparo que tenía que haber sido tres de daño. Creo le he quitado seis. Así que si le acierto va a ser una risa. Veintitrés. Con un arma de magnética, pues nada. Fiesta. Dame cadáveres. Importante. Y... Y cosas. Te ha sorprendido. Pues con el equipo A le vamos a meter una paliza de gordago. No te esperabas la estrategia del fuego que es hielo y el hielo que es fuego, ¿eh? Yo tampoco. Pero ha sido apuesta. ¿Quién quiere foto? Foto. Un corazoncito. No sabía que era una foto. El cazador va a morir muy fuerte. Lástima no poder llevar a Mort a la partida porque le afecta muchísimo. Pero bueno, no pasa nada. Ahora, el problema va a ser la parte de antes, como siempre. El elegido me da lo mismo. Pero voy a tener armas Coil. Se va a reír. No dejemos descansarle. Vamos a por él. Buen trabajo, sumachos. Nadie ha subido niveles. Que ha sido de verdad. Las muy difíciles son fáciles. Las difíciles son muy difíciles. Cuando me salga una misión normal me voy a acojonar. No jodas. Hemos contrastado... Claro, que es que es una misión normal. Hemos contrastado un evento oscuro, claro. Y tenemos datos, que eso es bueno. Pues... Mira que bien. 45 horas y nos vamos de parranda. Sí, 45 horas. El resto al bar. La gente que ha participado en esta misión. Para que se recuperen. Madre mía, es que ha sido una nadería. Ha sido nada. Y menos. La misión esta. Pero no me llevo cadáveres nuevos, sin embargo. No sé qué me he dado cuenta. El... Este de fuego no me daba nada. ¿Qué es esto? ¿Quién tiene evento negativo? ¿Y por qué si le doy no ocurre nada? No me fastidiéis. Todo el mundo tiene eventos positivos. Los negativos ya están eliminados. Dejémoslo estar. El juego se confunde. Entrega de suministros. Eso es lo que ellos quieren que creas. Sigamos a lo que íbamos. Y el cazador va a morir. Pero ya. Ahora. Ahora no. Esto no es lo que está esperando, pero bueno. Podría localizar la base esta, pero es que quiero ver nuevas facciones. Pero es que este mes tampoco tenemos nada que hacer. Gana puntos de habilidad. Robot, vete con el que no has sido herido de estos dos, anda. Reducir peligro, claro. Deja de avisarme de cosas que son mentira. 12 horas. 12 horas y nos vamos. 1, 2, 3, 4, 12. Ya estamos. Como esto ha salido bien, podemos seguir con ello, comandante. Si es que no hay nada más que hacer este mes. Si es que... Podríais localizar a estos, pero ojo, quiero ver marauders. No recuerdo cuáles son. Y lo de la debilidad no lo voy a hacer porque... Va a morir. Si está muerto ya es débil. Eh, os habéis ganado un descanso. Yo qué sé. Buen trabajo. Creo que no voy a hacer la tercera mejora del centro del anillo. No les hace falta. Nadie ha subido de nivel. Nadie tiene nada raro ni nada, ¿no? Vale. Maravilloso. Vámonos. Eh... Mr. Kimón. Con el enlace a nivel 3. No habéis entrado cansados, ¿verdad? O sea que estáis bien. Luzer tiene que descansar, pero Luzer no va a venir a esta misión. Así que ya está. Contra todo pronóstico, sí que vamos a poner el elegido ya. Firestarter. Eso es un berserker de fuego. Inferno Viper. El otro día vimos Magma Viper, ¿verdad? No Inferno. Interesante. Y Códices. Lástima que no voy a hallar ninguno de esos cadáveres. Pero fijaros que no pone... Andromedon. Me parece bien, vamos. La asesina tiene que estar al caer. Seguro que tiene que estar en América. No falla. En cuanto hagamos... Estalizamos contacto, aparece la asesina. Y ¡Ey! ¿Os acordáis de mí? Vamos a decir, no. Pero vas a morir igualmente. Vale. Vamos a ver. Con Igh. Con Adrián. Busti. Xavier. Con John. Aunque sigo sin fiarme de ti y tus misiles. A lo mejor podría hacer el guante BTS mejorado. Para ti, ya que ahora sí que te uso. En contra de mi voluntad, pero te uso. Pistolitas. Con... La bicha araña. Estoy seguro de que este es el equipo que había dicho yo de llevar. A lo mejor no iba a traer al pistolitas. Ah, es verdad. Te puse la guitarra eléctrica espacial con... Bueno, ya sabes. ¿Por qué Archie y John vienen? Entonces, repito, curandero. No. Un segundo. Sí, no. Estos eran los que iba a traer. Vale, no. Sí, sí, sí. Este era el grupo. Este era el grupo. Necesito mejor armadura para ti. Que quiero que sobrevivas y te tienes puesta la armadura media. Pero bueno. Toma un chaleco. Y lo de congelar no te lo voy a poner. No me fío de lo de congelar. Últimamente. Escudo de nivel 3. Movidas. Toda la gente parece que está bastante equipada. Vamos a por las armas nuevas. Tú equipada, que ya te la equipé. La pistola de plasma... No, esto está reservado. Pistolas. Hazme un favor. No buguees el arma y solo puedas equiparlo en una casilla de las dos. Porfa. Ni puto caso. No entiendo por qué no puedo equipar esta como primaria. Como secundaria, sí. Venga, no me... Pero la de la otra tenías que equiparla aquí. La de rayos y eso. Este bugo es un poco extraño. Porque algunas me las duplica, otras no aparecen. Y aquí tenía puesta la pistola Gauss y aparecía otra pistola Gauss, yo creo. A lo mejor si equipo cosas y las desequipo al azar funciona. Esta clase está más bugueada que todas las cosas. Un último intento. No. Mi primera tiene que ser mercenaria por motivos. La segunda sí que puede ser de Gauss. Pero aún así estamos perdiendo un poquito de daño aquí. No sé por qué. El escudo mental, ciertamente. Por Mr. Kimón y su movidas de utilizar turnos todos los que quiera. El escudo mental se lo pusimos a ti. Así que en su lugar vas a recibir una deliciosa nada. Luego ya veremos. Tu cañón de rayo te lo voy a quitar también, por cierto. Te vas a poner uno de estos. Es mejor, es más grande aún. ¿La bola no cumple mejor su función? No. Porque el escudo mental evita que me quede inconsciente. Y una de las ventajas de este tío es turnos ilimitados, pero posibilidad de quedarse inconsciente. Si elimináramos esa posibilidad, pues eso. Y dice específicamente el escudo mental. Así que escudo mental que se le pone. Eso ya lo vimos el otro día. ¿Qué te podemos poner? ¿Quieres congelar pero a la vez ser congelado o arder o yo qué sé qué cosas raras pasan con eso? El Fulton es tuyo. ¿Y a lo mejor una de humo o la de hielo? ¿Quieres la granada de hielo? Es táctico y esas cosas, pero no vida extra. Vida. No te me mueras. La de hielo se la puedo poner a esta. Creo que se la ponía a ella, de hecho. Toma un poco de vida. Una granada de hielo, si puedo encontrarla. Y para terminar... Una baliza de imitación... Sí, ¿por qué no? Vale, un Celatif. Guay. De nivel 3 además. Fantástico. Vida. Más vida que un tonto. Perfecto. Me encanta. Gremlin Smart 2. Hielo, curas, balas... Scatter... No te hace falta el... Mira que es lo peor que puede pasar. Y placas cerámicas, por si las moscas. Amplificador sí, este es el avanzado por lo menos. El arma está de nivel 2. A ver, no sé si habría de nivel 3. Espero que sí, porque quitan no mucho. Granadas. O fuego, qué demonios. Me encanta el fuego. El Coil Rifle este va a hacer... Va a hacer una fiesta. Te han dejado la pistola de rayos para ti, así que... Una mejora. No me hace falta vestimenta. Tienes armadura de depredador solo. ¡Ah! Necesito mejores armaduras ya. Estos 4D son los celestiales. Magnífico. Granadas. Perfecto. Pues ya está. Si es que los tenía medio equipados. No tengo mejor... Ah, espera, 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 espera. Las mejoras para estos dos. Y lo que es más. Una ligera mejora. De quitar de 8 a 12. A quitar de... 11 a 15 es demasiada diferencia. ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Por qué hay tanta, tanta variedad? ¡Ea, qué demonios! Pues reviéntalos forever. ¿Y entonces esta arma quita cuánto? 10 a 17. ¿Por qué no quitan nada apenas? Perdón, voy a mejorar primero la otra arma que es mejor. No veo. Eres muy grande. Cargador ampliado siempre. Autocargador. No disparas dos veces. No te beneficias tanto. Sin embargo, una culata sí que me gustaría. Una reacción inmediata también, claro. Y ahora la cosa es una mira telescópica o una culata. La culata no merece tanto la pena. Mira telescópica avanzada. Así no fallamos mejor. La culata será para la otra que tiene más ranuras. Cargador ampliado. Les pongo siempre cargador ampliado porque tienen lo de disparar acertando siempre que gasta 13 munición. Y más munición siempre es más mejor. Mira telescópica tendrá que ser básica. La culata también lo es. Pero es que tampoco hay mucho más donde elegir. Y ya está. Ni siquiera te voy a equipar... Autocargador porque hay otra gente que se beneficia más de ello. Tampoco está tan mal. Vale. En lugar de granadas quieres alguna otra cosa como otra baliza de imitación. Claro que la quieres. Venga. Adelante. Pues yo creo que estamos bastante decentemente equipados. Salvo por las armaduras. Pero son extremadamente caras. Y ahora mismo no podemos elegir. Después de esta misión sacaremos algo de dinero. Así que puede que intente invertir en armaduras porque armas más o menos tenemos. Todo el mundo tiene... Perdón, 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 perdón. Olvidaba una cosa. Pero es que te lo acababa de poner y... Ya sabes. Tengo que vender bainetas potenciadas a casco porro. Santa madre. Pero también desarrollé esta. Hijos nidos. Mira que subcoiler. Lástima que no le voy a poder poner... Ya sabes. Pero bueno. Tenías una mirada telescópica superior. Loca de la vida. Tú vas a disparar bastante menos. Quietos. ¿Qué hace la bayoneta? ¿Tú has visto la forma que tiene? ¿Qué crees que hace la bayoneta? Intenta adivinarlo. ¿Penetrar a la gente? Copón. Es técnicamente correcto. ¿Le puedo poner un repetidor? ¿Por qué no? Es que esta clase... Mato cargador avanzado porque tengo varios. Un poco las sobras. Lo voy a equipar. Pero bueno. Un, dos y tres. Creo que esta vez sí nos vamos. Un último repaso. Para ver las cosas de ver. Pero yo creo que estamos equipados. Curandero tienes curas. Vámonos. Por ellos. Menas listo para el despliegue. Venga. Vamos para allá. Cazador hoy muere. Y a ver si encontramos a la asesina prontito también. Porque hay que librarse de ella. Nuestra siguiente meta va a ser ir a por el... Cazador. No. ¿Cómo se llaman los alienígenas de Valen? El alienígena de Valen que está en instalación está... De cuatro puntos o cuatro estrellas. Que esa va a ser durilla. Digo yo. La lista del mod está. Está en Steam. Y en los vídeos hay un enlace siempre. Si no me he olvidado de ponerlo. Estamos dando otro paso contra las mascotas de los ancianos. Los elegidos. Si podemos acabar con otro de ellos. Será un gran revés para los planes alienígenas para este mundo. Ya hemos hecho esto antes. Así que saben que no va a ser fácil. Permanezcan atentos. Estén preparados para cualquier cosa. Y acaben con ese dicho. En Steam hay mil. Está en los vídeos de YouTube en la lista. El enlace a la lista en Steam. Bien chicos. Estén alerta y recuerden por qué están aquí. Esa criatura va a morir hoy. Cueste lo que cueste. La cámara miraba misteriosamente para acá. No me cabe duda de que se trata del elegido. Entonces ahí es donde debemos estar. Que sí, que sí. Que... Tardarles un poco más en dar con este lugar. Las cosas se están poniendo interesantes entre nosotros. Ya os podéis dar por muertos. Lo que peor me cae del cazador es el que más habla de todos. Que decía que me parece que la cámara apuntaba hacia acá. Así que a lo mejor hay algo aquí. Y lo que me falta en este grupo de gente es alguien que se infiltre. Y empezamos sin ocultación. Bueno, pues... YOLO. Tú tienes muchos escudos y vida, eh. Ah, mierda. Pero no puedes abrir la puerta a un solo movimiento. Johnny Mega te ha tocado. Si quieres pongo el enlace. No lo puedes poner en Twitch porque te lo va a bloquear, seguro. ¿Hola? Coño, comandos. Caben con esas criaturas. No. Puedo desconectarles con bastante fiabilidad. O casi matarlo. ¿Para qué vamos a andarnos con sutilezas? Déjame un segundo, anda. Es una forma. ¿Sabes qué? Este tío tiene una cobertura muy buena. Uy, esto sí que es arriesgado. Una casilla. Y le doy a... Johnny Mega. ¿Queréis jugarosla? Yo también. Ok, se han cometido errores. Vale, hemos perdido realmente uno de vida y un poco del escudo. Pero aún así. No ha salido como esperábamos. Se nos han puesto cosas entre medias. Que no sé por qué no lo he pensado antes. Un cura sana de emergencia. Conig. Conig. Conig debería ir a por el comando este. El comando, si no recuerdo mal, tiene lluvia, tiene tormenta de espadas. Pero yo tengo reflejo relámpago. ¿Qué creéis que puede más? Vamos a comprobarlo. Ah, 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 no has dicho la palabra mágica. Oye, tú no explotarás, ¿verdad? Cuando te mate. Porque este arma es nueva. Y tengo un 122% de hacerte crítico. Y tú tienes 15 de vida. Mi crítico es mínimo 17. 17. Ok. Pues enfádate y vete. No quería tampoco hablar contigo. Ah, estas armas, por cierto, deberían penetrar armadura de por sí. Ah, gatillo sensible. No hace falta. Eh, tómate un descanso. Oye, esa puerta está cerrada, ¿no? Sí. No me gustaría ver a gente. Ah, este Cerati solamente es Mark II, vaya por Dios. No Mark III. Este Cerati era el Mark III. Tengo correr y quedarme en guardia. ¿Alguien puede matar los tres puntos de vida que le quedan a ese tío? Gracias. Uh, premios. Que estoy cogiendo a distancia. Esto no es la primera vez que me pasa. No sé por qué. Eh, que sí. Tira el Cerati, pero no quiero descubrir a nadie en este momento. No quiero entrar por esa puerta. Oye, ¿hay otra salida por aquí? No. Eh, ¿alguien necesita curarse? A ti ya te ha tirado lo de recuperarte la vida. No hace falta gastar un steam. Esa puerta parece abierta, ¿no? Me ha vuelto loco. Es que está abierta. Podría haber visto cosas que no hubiera querido ver. Pero es que el haz de luz parece que es como que es que es un cristal. Sin prisa. Que este grupo era pequeñito. Aún tiene que haber más gente. Aquí necesita coberturas. Total, solo has cobrado de un misil aliado. Está perfectamente bien. Y Mr. Kimón no llega a disparar su arma que tiene que quitar una barbaridad. Y con el Limit Break va a ser... Podemos ponernos un desafío. Matarle al elegido solamente con Mr. Kimón o algo así. Con el Limit Break. A ver qué pasa. Por la ciencia. Por lo menos la segunda vez cuando vuelva a salir. O me puedo cargar todo el monolito solamente con Mr. Kimón disparándole infinitas veces. O 10, que es lo máximo, creo. Sí, sí, sí. Lo que tú digas. Mr. Kimón con ese arma y con lo de la... Y con el ataque este chungo la va a liar pardísima. Tenemos un momento de paz. Podemos recargar. Quien le haga falta o quien lo haga. ¿El gancho a dónde? Ah. Es un poco gastar por gastar, eh. Tiene todavía muchas balas y puedo recargar dando vueltas. Corre. Júntate con el grupo. El robot está aquí adelante. Hasta aquí está seguro. Pero tampoco nos podemos super mega fiar. Aún así estamos un poquito chetos en este momento. Y lo que había en la lista de enemigos tampoco había nada que me preocupe una barbaridad. ¿No había andromedones? Estaba esperando ya prácticamente al haber visto a andromedones en la otra partida de la... De la fortaleza. Que hubiera básicamente andromedones en todas las partidas ya. Sin embargo nos han puesto... Mecatoides. Que sí, que... Voy a la trampa de cabeza. Mira cómo voy. Si los Ceratis no los puedo llevar a la segunda parte. Por su propio pie en este sitio. Esperamos un poco más, honestamente. Ceratis venía a llamar la atención. Si, total, como ya digo... Estáis de carnaza. ¡Oh! ¿Cuánta gente puede mirar aquí dentro? No la suficiente. Por si las moscas... Para que se distraigan más tiempo aún voy a tirar un cebo. Que tengo dos. Que no son enemigos extremadamente difíciles. Pero... Son muchos y no voy a poder entrar. Aquí... Disparando. No realmente. ¡Hombre! Siempre tenemos la entrada alternativa. Que esté una granada a la pared, ¿sabes? Y empezar a atacar con los que están aquí retrasados. Pero no quiero gastar el Limit Break. No hasta el jefe. Quiero hacer la tontería. ¡Andando! ¡Hombre! 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 ¡Si le ves! ¡Uno menos! ¡Uno menos! Efectivamente. Ya lo había dicho yo. Pero gracias. Afirmativo. En camino. Afirmativo. Cubriendo. John es que tiene que estar cerca. Pero los misiles y eso... Aquí. Iré rápido. Un momento. Quietos. Quietos todos. Tú, que tienes el escudo y te puedes quedar en guardia. Tenía que haberte movido primero para que la gente no se pusiera en medio y a lo mejor poderme movido más. Si no estuviera la gente estorbando por el camino. Mira qué es lo peor que puede pasar. Vamos a perder ese escudo a este ritmo. Ya atacaremos en el siguiente turno. Me he adelantado demasiado con los robotitos. Konig, 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 Konig. Ponte por aquí y luego ya les pillarás. Esto es lo que me podía temer. Que apareciera alguien por la otra puerta. Suerte estaba en guardia. No me acordaba. Ah, vaya. Vale, esto sí que puede complicarse un poco más. ¿Cuántas armadas tenemos que meter ahí? La madre que me parió. Qué hostia, mamá. Y la ha dejado tonto para toda la vida. Que no va a ser muy larga. Sobre todo porque creo que esto explotaba. Y yo también voy a hacer que explote. Cubríos ahí, por favor. Están a distancia perfecta de granada. Hablando de todo un poco. Yo también. Si actúan... Que pueden actuar en su turno. ¿Me están conteniendo? Le va a durar poco. He oído el ruido por ahí de contención. Oh no, mincebo. Que están picando todos. Buen trabajo. Madre mía. Eso también está a distancia de granada. O de explotar un purificador. Bueno, no estoy ardiendo yo. Por lo menos. Va a ser más complicado matar a estos... Que a los mutones. Porque estos están escondidos aquí en el... ¿Veis? Que este momento es tan bueno como cualquier otro. Para empezar a probar las defensas. Debo decir que os apoyo. ¿Veis? Esto explotaba. Estos vicios no es que sean muy buenos conversadores. ¿Veis? Uh, fuego. Tantas opciones. Y todo se va a reducir a... No he traído granadero. Acabo de acordar que no he traído granadero. Seis de daño que va a quitar esto. Ahora mismo no me merece la pena. Mis propias granadas quitan más. No mucho más, pero más. Y también van a hacer que explote eso. Hostias. ¿Qué son las coberturas? Y si me pongo aquí me flanquean por el otro lado. Interesante. Koenig me gustaría entrar aquí corriendo porque va a poder liarla muy parda. Entonces no puedo tirar la granada con él. Vamos a tener que gastar algún trabajo en equipo. Me está pareciendo a mí. Y el correr y disparar lo gasté ya. Tengo que hacer una cosa que va a parecer una locura y puede que lo sea. Eh, no. El correr y disparar lo sigo teniendo. Era venir aquí y tirar la granada desde aquí. De hecho, voy a tener mejor ángulo. Lo voy a hacer igualmente. No hay motivo para no hacerlo. Tengo el trabajo en equipo. Buenas. Bola de fuego con Adrian. Pues también era una idea. Si la bola de fuego es inevitable, no os preocupéis. Espera, que no ha terminado todavía la jugada. Este sitio me lo había pedido yo antes. Y tú deja disparle a mi amigo. Ya está. Estás fuera del rango, tío. No engañas a nadie. Deja de tener la mano tan larga. No entiendo por qué ocurre esto. Y ahora ya tenemos un poquito más de paz. Otra granada mataba a estos dos, pero fuera recompensas. Pero las recompensas me dan igual. Y aquí hay una lluvia de balas que prefiero hacer contra el purificador, si puede ser, porque podría explotar. A lo mejor estoy distrayendo mi atención de cosas que me podrían joder en la parte izquierda, pero vamos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡No se ha muerto! Vaya, no estoy impresionado. He hecho el mínimo daño, yo creo, con el arma nueva. ¿Le ha penetrado la armadura por lo menos? Vaya, que se le ha penetrado la armadura toda. Tenemos pistolitas que pueden hacer muchos disparos. Pero no los veo bien. Vamos a probar lo de la bola de fuego. Si llega, que sí que llega, sí. Más fuego siempre es más mejor, como yo siempre digo. Botín destruido. Problemas del primer mundo. Puedo vivir sin ese botín. Estos porcentajes tampoco son una cosa... Para celebrar... No esperaba matarlo. A ver si puedo tirarles una bengala... A estos de aquí. Están un poco apartados. ¿Ese mutón está ardiendo? Porque a lo mejor no me hace falta ni dispararle. Ahora, si no lo hago... Estoy con los pantalones bajados por aquí, pero... Creo que estaba... Le he tirado una bola de fuego. Está ardiendo por cojones. No sé qué digo. Creo que este va a ser más difícil apuntarle. Eso no me gusta. Vaya por Dios. Menos mal que el gatillo sensible... Tienes más folla que yo, no sé. Es la segunda vez en dos turnos... Que has tenido disparando. Eh, sí. No voy a entrar ahí. Vamos ni de coña. Es curioso que genere fuego contigo... Y no seas inmune al fuego. ¿Por qué estoy queriendo gastar compañeros de vínculo... Si aún tú no has disparado? El purificador me preocupa poco... Pero estoy a distancia de granada de fuego. Lo cual podría ser un problema. Pero voy a ir a por este. No falla. Si es que no falla. ¿Queréis ver una locura? ¿Queréis ver una locura? Un cata. Que a ver quién se mueve. El problema es que no les hace falta moverse. Alguno de ellos. El yolo es intenso en la fuerza esta partida, me parece a mí. Puedo garantizar la muerte de uno de ellos. Pero este estaba fresco como una rosa. Guardia normal. Y desde aquí a lo mejor puedo ver a alguien también. Y tú puedes correr y quedarte en guardia, ¿no? Y además tienes el escudito. Si hacemos el yolo, lo hacemos a lo grande. Todo el mundo. Sin coberturas ni hostias. Tú, sin embargo, vas a venirte por aquí con conis. Está lejos, pero puedo llegar. Tengo un plan. Creerme. Todo va a salir bien. ¿Cuánto? ¿Ves? Ese estaba ardiendo. Lo sabía. Guay. Uno de cuatro disparos. Dos de cuatro. Perfecto. Dos de dos. Guay. Tres. El pistolero ha acertado todas. Oh, no he esperado un nuevo grupo. De hecho, probablemente la salida esté ahí. Efectivamente la está. Ah, códices. Y la Viper Inferno, que es nueva. Yo creo que no la hemos visto aún. Pero me aparecía en la lista de enemigos. Seguramente me suelto un cadáver normal. Por si acaso extraeré su cadáver. A ver, los códices están empezando. Oh, no. Voy a duplicarlo. Voy a duplicarlo sin querer. Oh, tengo centinela. Oye, no toques que acabéis de aparecer. Esas cosas es muy cabrón. Uf. Vale, he tenido suerte. El YOLO fue demasiado intenso esta vez. Eso es que tiene muy mal perder. Ah, tengo recarga gratuita. Guay. Debería quitarme de aquí, sin embargo. Flanquear no es una posibilidad. Hombre, sí lo es, pero no merece la pena. Voy a venir aquí a quedarme en guardia. Oye, este le disparamos, pero no se duplicó. ¿Será porque fallamos? Tengo escudo personal, que esto me da 3 de vida durante un turno o no sé cuántos turnos. Podría traerlo un poco más suicida que los demás, pero tampoco es plan. A ver. Voy a utilizar el otro cebo. No me va a hacer falta en la última sala. Y yo creo que no va a haber mucha más historia por aquí. Si puede ser que no se destruya automáticamente con eso, mejor. Ay, tenía el ataque doble. Aquí tengo muchas historias que pueden ser entretenidas. Pero los porcentajes no acompañan. Han puesto en el peor sitio la grieta, eh. Pero en el peor, peor sitio. Para solo un enemigo no merece la pena utilizarlo. Duplícate. Si te vas lejos. Un punto de vida, por supuesto que sí. O sea, por el otro, solo para joder. Es esta mejor posición para dispararle. ¿Me dices en serio? ¿Tercera vez que disparas? ¿Tercera vez que te sale gatillo sensible? Para eso están las recargas gratis. Bueno, pues... Vamos a seguir duplicando. ¿Por qué no? Aquí ahora de repente hay una granada más interesante que antes. Esta zona estaba despejada, se supone. Porque podría venir por detrás. Pero saben dónde estoy. Hola, vengo a molestar y a que me disparéis a mí. Tengo dedicación, lo cual es correr más. Uh, 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 uh. Podría a lo mejor hasta hacerles lo del hielo, pero no, ni de coña, no me fío yo del hielo. Porque fijaros que dedicación me hace correr más. Y correr más, de repente... Fíjate las posibilidades que se nos abren. La posibilidad es que la Viper Inferno que está aquí me la lie parda. Esa es otra posibilidad, claro. O podría venir y congelarlos, pero a lo mejor congelarlos es que es algo ardiendo. Un experimento, por la ciencia. A lo mejor me quedo durmiendo, eh. Es Connie que está acostumbrado a mierda. Voy a congelar a mi robot. En mi defensa pensaba que iba a congelar a más de uno. Esto sí que de verdad... No tiene ningún sentido. Porque me voy a congelar a mi aliado, pero a mí también... Eh... Dime que va a aparecer peligro cercano. De repente ya no aparece. ¿Por qué magia? Vamos a hacer una cosa. Puedo encargarme de dos. Con el disparo este super falso. Pero estoy sin cobertura, eso es un problema. También puedo hacer un 100%. Y tú deberías poder ir a por este que está sin cobertura ni hostias. Y aquí aparentemente la explosión no me va a dar. Aparentemente. Pero Connie que está en una situación, pues, regular. Pero vamos, que no es ninguna novedad tampoco. La cosa se pone mejor. ¡Ey! Buen rango. Y... Adrián está en su casa porque ha estado regalando turnos y haciendo otras cosas. Pues nada. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos, me parece. Que tampoco ha sido poco. O no, vas a disparar a través de la pared, que sí. O vas a agarrar con fuego de alguna forma rara. Yuhu, gracias, enemigo. O sea, clon, cebo, lo que sea. No toques. Ah, es verdad. Tengo al robot aquí. El robot a lo mejor se puede encargar del codice. Esta viper inferno estoy casi seguro de que sí que va a explotar. Cuando la mate. Oh, vaya. Oh, bien. ¿Para qué flanquear pudiendo ir a por el bicho? Vale, ¿qué hacemos con esa viper? Porque tengo a Konig, que ataca de cerca. O a Jonke también. Que me interesa mucho lo que me estás contando. No dejes que mi tono de voz te engañe. Vamos a ver una cosa. A ver si lo puedo congelar. Gastad todos los vínculos que hay, pero no importa. Porque... Me cago en tu puta. Toma, para ti. Tiene menos rango del que pienso que tiene. No lo podré usar nunca. Aunque a lo mejor salgo ardiendo por hacerlo, pero... ¡Ea! Es que macho, tener las dos pistolas chetillas... Se nota. Ah, pues no explota. Sigue en movimiento. ¿Tú estás bien? Me podéis decir las frases al azar, pero no con tanto descaro. Lo has intentado, robot. Algún día. Llegará tu momento. Ni voy a molestarme en alzarle el zombie. No sé por qué estoy haciendo ni siquiera estas cosas, pero da igual, cura el bicho. No me lo esperaba, pero de vez en cuando suena la flauta y encima sube de nivel. Vamos a celebrarlo con un escopetazo a este tío que técnicamente no flanqueó, aunque sí debería estar... No, porque no estoy en la... Porque esto no es sólido. Aún así, debería estar el flanqueo parcial. Señal de energía detectada al frente. Parece tratarse de alguna clase de aparato de transporte alienígena. Que si no es la primera vez que lo vemos. No hace da pena el intento. ¿Lo ves? Ahora sí tienes encuentros cercanos. ¿Por qué ahora sí y antes no? ¿No es compatible con correr y disparar? Yo juraría que sí, lo era. O sea, acaso no... Aunque han salido los enemigos de aquí. Aquí esto debería estar limpio y despejado. Bueno, pues eso es todo, amigos. Aprovechad para recargar vuestras armas. Que nos toca fiesta. Y sin prisa, pero sin pausa. Vámonos. Aquí, por ejemplo... No quedan más enemigos, ¿no? Está todo visto. Tu misión, macho cazador, de verdad... Es un poco decepcionante. Y tú también, como persona en lo personal ya... No me voy a poner en la plataforma porque si no siempre va a querer hacer... A la gente que esté en la plataforma le va a hacer... A ver, ¿podemos no arder? Como idea... Si pongo a alguien en la plataforma, cada vez que cambie de personaje va a estar yendo al tonto que está en la plataforma. Y siempre me da lía. A ver el fuego. Pero ¿cómo ibas a pasar por fuego ahí? ¿Tú no has recargado? No te preocupes. Ni me voy a ir. Hecho. ¡Ay! ¿Dónde está Kimon? Tiene diálogo como para 300 millones de turnos. No sé yo cuántos esperaban que durara la admisión esta. ¿Tiene que repetirlo? Mr. Kimon... Aquí estás. Extrae el cadáver de la víbora. Hazme el favor. Y por favor, no al aliado que nos conocemos. A esto. No vaya a ser que su cadáver me dé alguna recompensa. Fantástico. Todo sin fallos. Venga, gente, que se va al tren. Deberíamos estar todos a distancia de en el siguiente turno entrar, ¿no? Uf, por los pelos. Te voy a dejar con la palabra en la boca, cazador, pero yo me piro. Estamos todos... tal parece. Y el Cerati nos pongo a despedir de él. No le han pegado nadie al final. ¿Qué ha pasado conmigo? Que no estaba. ¿Qué? Ah, que no estabas en el live stream. Dios, me he liado, digo. ¿Qué ha pasado conmigo? Que no estaba. Digo, es que has matado algún soldado. ¿Algún soldado se ha quedado por ahí perdió? No, vale. Adrián, que no estaba en el live stream. Es confuso. Estar en varios sitios a la vez. Haber traído a mi propio francotirado hubiera estado bien contra él. Pero bueno. Ahora estamos en la tripa de la bestia, chicos. Vayan con cuidado. ¿Qué es eso? ¿Una especie de cámara de éstasis para los elegidos? No me extraña que sigan apareciendo, pese a nuestros esfuerzos. Al fin, comienza la lucha de verdad. Nos vemos. Hablando de ver cosas, sé que te voy a activar en cuanto pase este punto. Me gustaría ver, pero a otra gente, dónde está y cómo le disparo. Porque siempre hay tres enemigos aquí. Es matemático. Mierda, no los veo. Están más para arriba y eso es malo. Quiero enfrentarme a ellos al principio. A ver si me vengo para acá, a ver si lo veo, que me quedo en guardia. Bien, ahí está. Un sin cara, un portador del escudo y un purificador. Una pareja un poco extraña. El purificador está justo en la línea que si paso a dispararle de cerca, veo al elegido y no es plan. Pero aquí a lo mejor todavía estoy en casa. Y al purificador le puedo disparar o al portador. Espero que la línea sea esta y no esta. Vamos a probar. Bien. Al límite. Pero es que no quiero que tengáis escudos gratis. Y veis, esta partida cuenta como una nueva, porque ya me habían dado los tres encuentros cercanos. No me digas más. ¿Veis? Técnicamente me tienen que dar tres recompensas. No me... Jodas. Ok, es gratis. Gratillo sensible. Hemos hecho... Todos dan premios. Me tienen que dar tres premios por misión, que luego quiero reducir a dos cuando cambio los mods. Y esto cuenta como su propia misión, porque todo el mundo me da recompensas. Y siempre hay tres enemigos, así que... La cosa está clara. Vale, vamos a coger posiciones injustas para cazar a ese cazador. Mr. Kimón. ¿Qué quieres matarle? ¿La primera vez o la segunda? Tú solo. Bueno, sabemos dónde sale la primera vez. Pero va a usar el gancho y seguramente se venga para un lado o para aquí. Entonces va a ser un poco más complicado. Lo matamos la primera vez contigo solo y la segunda ya reaccionamos con los demás. Todas. No seas egoísta. Hay que compartir con el resto de la clase. Pero una de las dos voy a utilizar lo de turnos gratis y se va a liar pardísima. No me preocupo. Eh, puedo hacer un zombie. ¿Juego? Juego, ya he movido a todos mis soldados. ¿Te importa pasar turno? Dejarle un segundo. Está pensando en sus cosas. Tienes que poner en guardia a este, que tiene lo de correr y quedarse en guardia. Siempre vigilante, se llama. Y pasar turno. ¿Juego? ¿No? Tal vez. Eh... ¿Y si termino yo el turno? Ok, vale, pues nada. Ya lo hago yo. No te preocupes. ¿Se pudiera quedarme en guardia ya para empezar? Es que esto ya es un turno que estoy gastando. Ay, ya no veo al zombie. Mira, me da igual. Vamos. ¿Cazador? Podría haberle dejado la presentación. Dios, qué falta de respeto. Sin querer. Perdón, he spameado. Solo un bando saldrá de aquí con vida. Por fin. Te afectaban las granadas. Eso será interesante. Pero ahora voy a probar sin granadas. Por probar. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Hijo mío. Pues no es la mejor cobertura que podías haber elegido. No te voy a mentir. Limit break. 13. Y toda la armadura triturada. ¿Que no? ¿Cuántas veces quieres que lo haga? Que se me ha mandado gatillo sin coste. ¿Otra? ¿Quieres otra? Otra. Sí, es lo que se siente cuando te quedas con uno de vida, cabrón. Lo haces a aposta, eh. Aquí te ponen las cargas que has utilizado en limit break. Bueno, ¿por dónde íbamos? Hasta un máximo de 10. Y ahora voy a empezar a perder vida poco a poco. Cuando dispare. Pero me voy a cargar el sarcófago también, total. Para añadir un poco de insulto. Eh, fuego. Gracias. Podría haber hecho el disparo en cadena. Se lo hago a esto. Y ahora empezó a perder vida. Uno a uno. Ah, no. Tiene 9 de vida. Creo que ahora debería empezar a perder el 10% de la vida. Lo cual es 0,9. Que imagino que redondearán a uno de vida cada turno que me vaya pasando. Y además tiene posibilidades de quedarse inconsciente. Salvo. Ay, mierda. Uno. No tengo. Tenía que haberme puesto lo de recargar gratis. Eso no me ha estado bien. Me duele recargar. Cuando llegue a 10 corto. O a 9. No, te has dado tú mismo. Pero no te preguntes por qué. Dos disparos más. O uno más y me quedo en guardia. Ay, me han pillado. Porque si te pones la esfera de mantenimiento. O como se quiera llamar la esfera mental. La cosa es que debería tener 25, 40, 50, 60. No me acuerdo porcentajes de quedarme estuneado. Pero con la esfera esta no te quedas estuneado. Creo que me voy a quedar en guardia. Ya el resto se puede encargar de los 10 de vida que quedan, ¿no? Y ya nos esperamos a que aparezca otra vez el elegido. Pero ¿sabes qué? Su compañero de vínculo, por casualidad, casualidades de la vida, le puede curar. Así que esta vida que ha perdido como si no hubiera pasado nada. Un curasana de emergencia y al combate. ¿Te gustan más las armas de plasma o coil las de coil? Si las he puesto como último rango es porque me gustan más el diseño y todo esto. Coge recompensas. Sí, creo que no hace falta que utilicemos a todo el mundo. Puedes permitirte un turno de descanso, Connie. Que va a aparecer con 34% de la vida el elegido. Esto va a ser insultante, pero de la hostia. No van a aparecer ni refuerzos, yo creo. Bueno, aquí hay que darle el toque de gracia al elegido. Siempre y cuando la propia guardia esta no lo mate. Me indican que se ha vuelto muy inestable. Pues vayamos a darle a ese elegido con todo lo que tenemos. Puede aparecer en estos cuatro puntos. Así que aquí ya estamos vigilando. Voy a vigilar aquí abajo. Veo la ruta. Son en alerta. Confirmado. Y por aquí arriba también a lo mejor. Explorando. Salga por donde salga, le fusilamos. A ver por donde aparece. Hombre, abajo a la izquierda es por donde menos protegido está. Qué casualidad. Necesitamos lluvia de espadas también aquí. Una tormenta de espadas si no hubiera aparecido ahí, no. Sí, ¿cómo quieres que te matemos? Ya no hablas tanto, ¿eh? Vaya, por Dios. Se ha ido al sitio más capullo para que no le peguemos. Se suponía que esto no debía pasar ahora. Y justo cuando empezabais a caerme bien. Vosotros sois el motivo por el que este mundo no puede tener cosas buenas. Le afectaban más las granadas, decías, ¿no? Uy, va. Ahora sí, ¿quién quiere matarlo? Le quedan siete de vida, está muerto. No le afecta el cuerpo a cuerpo, mierda. Tengo un plan. ¿Sabes qué? Arde. Espera, ¿que esto lo va a matar? Dios, qué triste. No esperaba que lo matara. Nunca ha usado ese ataque. Eh. Pobre cazador macho, es que es el peor de los elegidos con diferencia. No fue fácil, pero lo conseguimos, comandante. Ojalá pudiésemos ver las caras que van a poner los ancianos. Pero el limit break está muy cheto. Y el pistolero lo va a conseguir también, me parece. Creo que como su última habilidad. Pero es que está roto, roto, rotísimo. Te pones una esfera mental. Ala, ya está, soy invencible. Que esto no me lo esperaba. Así que esto es lo que es sentir miedo. No es mi estilo. Y de la cazadora no se sabe nada todavía. Perdón, de la asesina. ¿Qué premios me habrá dado? Quiero ver qué premios me ha dado este tío. Bueno, yo creo que está claro quién se va a llevar la foto, ¿no? ¡No! Curioso. ¡König! Hombre, en la primera parte de la misión hizo mucho, pero... Se ha cargado el asesino del otro solo. ¿Qué clase de foto es esta? Y qué iluminación más deficiente. Cambio. Neh, ya lo hemos visto. Con el avatar que aún no hemos llegado a ver, sí, ¿por qué no? La asesina es la más jodida de lejos. A mí el que me parece más jodido es el brujo. Siempre me jode más el brujo. Con la mierda de los clones que me obligan a moverme. Y pese a la desolación que deja a su paso... La asesina de la historia, sin embargo, es la más jodida. Explico. En cuanto se calle este. La asesina de la historia te pone las mejores ventajas que le pueden tocar. Pero la asesina, cuando juegas al azar... Si consigue ventajas de mierda, es muy fácil de matar. En con que no tenga... Lo de no poder dispararle en guardia... Ya está. Porque a la asesina le gusta mucho venir a por tu grupo. Te quedas en guardia. Viene. ¡Muere! O sea... Pero la asesina con ventajas que le toquen al azar... Usualmente son ventajas malas que no le vienen bien. Pero esto va a ser lo importante. Y fijaros, solo me he llevado los cadáveres de la última parte de la misión. Esto pueden ser varias cosas. Y tiene prioridad número uno ya. El problema es que estoy investigando una tontería. ¿Sabes qué? Tu investigación es una tontería. Investiga esto, anda. No me seas. ¡Que te calles, Taigan! ¡Que te calles, Taigan! Que hemos subido niveles. Aunque va a haber que descansar bastante. Porque esta misión es larguilla. ¿Qué tenemos? Tormenta de Eldritch. El necrómago se ha convertido en la encarnación de la muerte. Concentra todo su poder que... Todo su poder en un disparo que hace quemaduras en... ¡Oh! Envenenamiento y ácido a todos los enemigos de un gran área. Todas las enfermedades en una. ¡Fantástico! Ejército no muerto. Vamos a leer la siguiente ventaja solo por si acaso. Pero creo que ya. Hemos llegado donde teníamos que llegar. El chamán llama a un espíritu para que le ayude en la batalla. Es capaz de ver exactamente cuándo un enemigo puede salir de la cobertura. O cuándo un enemigo... O cómo o dónde atacar al punto débil de un enemigo. Esto da 25 de puntería y 50 de crítico durante dos turnos y ejército no muerto. O sea, qué cojones. Reive a todo humanoide dentro de un área como zombie. ¿Sí? Esto es lo que hacen las bolas esas. ¿Por qué no? O sea, es acojonantemente bueno. Ahora, lo de repartir enfermedades también es tentador. Pero lo dejaremos para luego. Uy, tiene lanza de alma después. Coño, podemos hacer un zombie de un vivo. Su padre. Esto va a ser bueno también. Insectos. Vamos a no spoilearnos demasiado. Salvador. Bueno, más vida. Pero ya curamos bastante bien. Con nuestros chetobotiquines. Tranquilo, bajo presión. Siempre es bueno. Y si fallamos un pirateo no ocurre ningún efecto negativo. Interesante. No tengo siempre vigilante. Esto más esto, sí. Esto sin esto, no tanto. Pero tenemos centinela. Necesitamos estas dos. Porque ya tengo centinela cogido. Esto es mucha vigilancia. Muy buena vigilancia. Pero con esto podríamos piratear. Sin temor a los efectos negativos. El salvador, voy a pasar de él. Hostia puta. ¿Tenemos guardián como secreta? Porque estos son chetos. Centinela son dos disparos en guardia. Pero de esos dos disparos en guardia además pueden activarme guardián. Que esto pueden ser disparos a casco porro. Con un poco de suerte. Estas... Es que quiero... Quiero estas tres. Y voy a coger estas dos para empezar. Y ahora hay que sacrificar puntos en común. Pero es que esta combinación es demasiado buena. Es que... Me muevo dos turnos. Tengo movimiento el que quiera. Es más, puedo dar vueltas. Todos locos. Este es el vigilante number one del universo. Es el pelo afro, tal vez. Y luego tenemos zona de eliminación al final, si llegamos. Que los últimos niveles cuesta subirlos una barbaridad. Pero hostias. Es... Muy buen guardián. Ahora va a haber que descansar un poquito. Pero hemos matado cinco veces en dos misiones al elegido. Así que... Creo que podemos tomarnos un descansillo. Y esto del rango negativo que aparece aquí. Yo no sé si se está riendo de mí o qué pasa con ello. Y en cuatro días suministros. Maravilloso. Hemos pasado un mesecico bueno. Nada más que hoy con la tontería. Lo dejamos hasta mañana. Los vemos. Y tenemos armas chetas. La gente empieza a tener habilidades chetas. Pero es que hemos tenido bastante suerte, yo creo. Aún hay bastantes enemigos que no hemos visto. Aún se puede... Parece que se está poniendo en modo fácil, pero... Yo no me terminaría de fiar. Por cierto, tienen que aparecer en la siguiente misión. O dentro de un par de misiones, como muy tarde. El septópodo. Tienen que salir ya. Está tardando demasiado en salir. Me parece a mí. Porque tenemos que estar ya casi al máximo rango. Pero aún faltan enemigos por ver. No hemos visto primes ninguno que yo sepa. Y faltan los dos hijos de la serpiente todavía. Aún quedan cosas que ver. Que parece que esto estamos ya en la recta final, pero... Pero es que entre pitos y flautas... Entre pitos y flautas... Entre todo el tiempo que vamos a tardar en ir a por la asesina. Estas dos instalaciones. Las dos misiones de la historia. Y donde quiera aparecer la última misión de la historia. Que habrá que desbloquear el sitio. Va a haber que contactar con misiones a casco porro. Aún queda un poquitín, eh. Pero aún así, como ya lo tenemos un par de semanas nada más. Hay que ir terminando esto. Venga. Nos vemos. Se acabó. Adiós. 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 Adiós.